Y comenzaremos con el streaming Que nada, como podéis ver hoy va a ser de Call of Duty Modern Warfare Concretamente va a ser de multijugador Vamos a continuar con lo que sería Con la serie del Road to Damasco Que ya sabes que sería el equivalente a la materia oscura Del año pasado Ya sabes que es un camuflaje que nos dan Al conseguir todas las armas de oro Ahora para los que seáis nuevos Os explicaré como conseguir una arma de oro Y para los que seáis veteranos os haré un pequeño resumen De como vamos a la serie y que armas tenemos de oro Y demás, por si sabéis perder algún capítulo Pero bueno, para los que seáis nuevos Básicamente para conseguir una arma de oro Lo que tenéis que hacer es desbloquearla por lo que sea por nivel Tenéis que Por nivel de personaje, luego la arma La tenéis que levelear Que básicamente os van a ir dando accesorios Os van a ir dando lo que sería Camuflaje grande o retos Pero bueno, básicamente para conseguir Niveles de lo que será del arma Lo que tenéis que hacer es jugar Con ella como tal, ir tomando bandera Matando y aún ahí ir dando Lo que sea puntos de experiencia que van a servir Para ir subiendo niveles del arma Según la vais subiendo Os van a ir dando accesorios Y camuflaje grande o reto Yo lo llamo camuflaje grande Porque hay unos camuflajes pequeños Que ahora os explicaré exactamente Como se consiguen Y lo llamo reto Porque en este por ejemplo Te pide matar En este te piden tiros a la cabeza En definitiva te piden hacer Una cosa diferente con cada camuflaje Tenéis que tener lo que sería Todos los grandes Y todos los pequeños Los pequeños básicamente Os van a ir dando Según vais haciendo Lo que os piden con cada uno de ellos Si no os piden matar 25 Pues matéis 25 Y os dan lo que sería este Y los grandes Pues como digo Lo van a ir dando por nivel Tenéis que tener Todos desbloqueados Y todos hechos Cuando tengáis todos desbloqueados Y todos hechos Os dan lo que sería El arma de oro Para conseguir la de platino Tenéis que tener Todas las armas de oro De lo que sería De la categoría Y así os darían El arma de platino Y para tener lo que sería El camuflaje de amasco Tenéis que tener Todos los platinos del juego O todas las armas de oro Que básicamente es lo mismo Porque Tenéis que tener Todas las armas de oro De una categoría Para que os la den de platino Y si tenéis todos los platinos Tenéis todas las armas de oro De todas las categorías Por lo tanto Os darían el camuflaje de amasco Así que O todos los platinos O todas las armas de oro Como lo queráis ver Y así os darían El camuflaje de amasco Yo como podéis ver Por aquí Tengo lo que sería La kilo como tal De lo que será De oro Tengo también Más armas como tal De oro y de platino Armas que tengo De oro Platino tal Serían las escopetas Las escopetas Como vais a ver por aquí Tendría el platino Esto quiere decir Que tengo todas las escopetas Como tal De oro Si no No tendría el platino Así que Estas cuatro como tal Las tengo de oro Luego armas que tenemos También avanzadas Serían la un off Que tengo por aquí Lo que sería La mitad de los camuflajes Me queda todavía De levelear Este arma Lo que será Al máximo Luego también Tenemos avanzadas Armas como los fusiles Tácticos Que os explicaré Un poquito Y exactamente Que vamos a hacer Con lo que sería Con los fusiles tácticos Que va a ser La siguiente categoría Que quiero conseguir De platino Pero bueno Básicamente Ya veis que Me han puesto La primera Tengo por ahí Unos cuantos Camuflajes Como tal Hechos Luego Armas que Tenemos de oro Y de platino Tengo por aquí Lo que serían Las armas Cuerpo a cuerpo Que básicamente Incluiría Un arma principal Y un arma Secundaria Como tal Que sería el cuchillo Sería la única categoría Que tendría Un arma Como podéis ver De principal Y un arma De secundaria El caso Es que tengo Lo que sería El platino Por lo tanto Tengo tanto El escudo Como el cuchillo De lo que será De oro Como podéis ver Por aquí Y luego Tengo también Lo que sería La pila Que ya veis Que también La tengo Como tal De lo que será De oro Ya sabéis Que en el día De hoy Nos vamos a Poner Con el estela P Que ya sabéis Que tengo Que conseguir Destruir Lo que sería Rachitas Y tal Ya veis Que tengo Por aquí Desbloqueado Todos los camuflajes Como tal Que sería Con el estela P Me faltaría Este Que básicamente Destruir Lo que sería Rachas De bajas Aéreas O sea Todo lo que es Tema Radar Es todo Esto Luego El de astilla Que es destruir Lo que sería Rachas terrestres Que básicamente Me quedaría De destruir Una Así que este Dentro de nada Lo tenemos Ya como tal Hecho Luego me faltaría Por aquí El de tigre Este Que destruir Bajas de Rachas De apoyo O sea También Nubo a uves Y todo esto Nos quedaría Por aquí Pendiente El de Calavera Que es destruir Vehículos enemigos Que esto también Con Nubo a uves Y demás O sea Destruir Rachas En definitiva Y ya veis Que me quedaría En 3 Camuflajes De 10 O sea Que la tenemos Prácticamente De lo que será De oro Como tal Y luego Después de esto Nos pondremos Con el york Pero bueno En el día de hoy Vamos a estar Sacándonos Lo que sería Tiros lejanos Con lo que sería Con la PS9 Bison Que no lo he explicado Pero bueno Os lo voy a mostrar Por aquí Que tengo todos Los fusiles Como tal Prácticamente De oro Menos la PS9 Bison Aquí ya veis Que tengo Lo que sería La La Uji De oro Tengo también Lo que sería La P90 Como podéis ver De lo que será De oro Tengo también Por aquí Lo que sería La MP5 Como podéis ver También De lo que será De oro La Uji Me la saqué En el anterior Episodio Así que Como ya sabéis La tengo también De lo que sería De oro Y tengo por aquí Lo que sería La MP7 Que como podéis ver También la tendría Como tal de oro Solo me quedaría La P19 Bison Que básicamente Me quedaría Solo Los tiros lejanos O sea que básicamente Me quedaría La mitad De los tiros lejanos Y conseguiría La categoría De los fusiles Como tal De platino Que ver Vamos a ver Que tal Pero vamos Imagino que la conseguiremos Antes de los fusiles Tácticos Pero bueno En el día de hoy Vamos a jugar Lo que sería Listo para Para gustar Que ya sabéis Que están Con todo el tema De lo que será San Valentín Ya sabéis Que han metido Esteo de los torneos Guerra terrestre realista Ya han metido En definitiva Unas cuantas cosas Ya sabéis Que luego también Tenemos el pase De temporada Número 2 Ya sabéis Que sería La segunda temporada Que sobre todo Han metido Lo que sería Ghost Que es un personaje Super mítico De Modern Warfare Junto con lo que sería Comprice Y Shope Y toda esta gente Así que bueno Bastante guay La verdad Va a haber Bastante cosillas Nos vamos a meter Aquí concretamente Porque ya sabéis Que es Lo que sería Raz Que sería Un mapa Del Modern Warfare 2 Que bueno Básicamente Yo lo he jugado Porque yo he jugado Desde el Call of Duty 4 Como tal O sea Que solo No he jugado Al 1 Al 2 Y al 3 Pero todos los demás Los he jugado Diréis ¿Cuánto lleva sin jugar Raz? Pues creo que Jugué Raz Con 10 años O sea O creo que Cuando estaba en el Modern Warfare 2 Y tal Creo que tenía 10 años como tal Así que ha evolucionado Mucho el juego Ha cambiado mucho Lo que será el juego Así que nada Pero bueno Veremos a ver que tal Y creo que Por ejemplo Cosas como Quartel General Por ejemplo No se jugaba Lo que sería En Raz Pero ya os digo Que han pasado años Ya me siento mayor Pero es verdad De 10 años Hasta ahora Ya sabéis que tengo 21 Pues hombre Pues la verdad Que Que han pasado Unos cuantos añitos La verdad chicos Así que nada Pero bueno Diréis ¿Te acuerdas del mapa? Pues no La verdad No lo voy a negar Que ya he jugado tantos mapas En todo lo que yo juego No Call of Duty Que la verdad Que no me No me acuerdo Exactamente bien Bien del mapa Pero bueno Veréis a ver que tal También os digo Que es de los mapas Supermúltiples Creo que era un mapa Que yo por ejemplo Quería que metieran Pero bueno Sabéis que al final Lo han metido como tal Así que la verdad Que mola Pero bueno Nos han metido aquí En un cuartel Que nos tienen Básicamente putead Básicamente Que ya se han sacado Las rachas Esta es la típica Partida De Te tienes que tragar aquí Jugar como tal Que ya se han sacado Las rachas Y estamos pillando Ya digo que estamos en su mapa Y como se sacan todo el tema De las rachas Es una reventada increíble Pues es un mapa Super pequeño Que prácticamente Solo tiene la zona central Para Para camuflar No sé que nada Pero bueno Vamos a ver Vamos consiguiendo Como tal Reventar Hay un impacto Y se pira Se pira incendiado No lo puedo destruir Imagino que alguna racha Alguna cosa más Se van a sacar Casi seguro Y vamos a ir viendo A ver que tal No me acuerdo De los detallitos Del mapa Sé que En líneas generales Que me acuerdo De la gran mayoría De cosas Pero bueno Yo digo que no es un mapa Para jugar al cuartel O sea Al final normalmente Podemos saber De 24 horas Cómo va y tal Pero Esperamos Que esto no es un mapa Para jugar Lo que sería cuartel Ni mucho menos Este es un mapa Para jugar Dolo por equipo Contra a todos Pues al final En definitiva Los mapas O sea Modos de juego Que se han de matar No tanto de objetivos Porque No digo que es una locura Pero bueno Veo que de momento Mucho gampero Mucha gente guarreando Que esto ya también Os digo Que bueno Las típicas Las típicas Claymore Del mundo De momento Diré No ha matado a nadie Pues no Y no tiene pinta De que se vaya a cambiar De momento Como tal Pero bueno No hay tanto Para que los que da vuelta Luego también Todo el tema De la racha Es una pasada También De la partida También Eso de que De que esté empezada También nos han hecho Un poquito de lío Pero bueno Pero luego No hemos empezado Con el mejor pie Y por qué están matando Están agastados Porque es lo que tengo que hacer Creo que tengo que matar No me acuerdo Si hasta donde vienen los retos Y se me ha Se me ha Pirado Pero si que me he fijado Al principio Uno de los retos Era matar Están agachados Creo que también Tengo que matar Desde la cadera Pero bueno Vamos a matar Están agachados Ya se sacan por ahí El Harrier Vamos a quitar Por aquí el este No se habrá campeando Alguno en la parte Del medio Vamos a quitar Aquí también Aquí también Vamos a matar Un poquito Por aquí el Harrier Que lo que vamos a hacer Es reventarlo Básicamente Bueno Vamos a quitar Lo que es tema De rechaza aéreos Y todo esto Que ya sabéis Que él nos necesito Para el este La P Así que nada Luego vamos a pasar Él como tal Hacemos el Dios Impacto No vamos a tardar Nada en morir Me acuerdo Por aquí Lo que no me acuerdo Es como sería La zona central Como tal Pero tenemos que Verlo La verdad Pero bueno No me acuerdo exactamente Como sería La zona central Y no me acuerdo Todo lo recuerdo ¿No? Por ejemplo Están parte de abajo No me acuerdo Como tal Hay que ir viendo Un poquito Todo lo que es El tema De 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 todos los Recobigos Del mapa De El mapa Yo digo Tienes unos cuantos Se pira ahí el Harrier Así que no lo conseguimos destruir Para que este Recargamos No me viene Ninguno por detrás Y ya Neutralizar El Listo No tiene que quedar Más gente Hemos tomado El cuartel General Tengo Un plato Aquí Nueva ubicación En camino Que no me viene Por delante ¿No? Joder Me ha vuelto Vamos a recargar Me viene por delante Que no me da tiempo Allá a recargar Me cargo Ahí a uno Ya vamos por lo menos Con el sanguinario Y ya me voy a hacer El mapa Ya digo Que al final Es un mapa Que Que me ha gustado Siempre Más bien Para jugar Con Fusil En vez Con Lo que sería Con Músil Ni con fusil De presión Pero es lo que nos toca Vamos Lo juego con su fusil No veas Cómo nos va A mí creo que había Un dron De esto Me ha reventado Pero ahora Ya no sé No está mal Ni contra mí No habrá que ir viendo También como me saco Lo del tema De los tiros lejanos Y todo esto Pero vamos De momento En este mapa Vamos a pasar Lo vamos a ir dejando Ahí lo que sería Aparte Lo de los tiros lejanos Y vamos a ir viendo Ya os digo Chicos Porque no son Los tiros lejanos Para los tiros lejanos Que puede salir Tiro lejanos También Pero bueno Lo vamos a dejar Aparte Yo creo que Si me es igual La estructura De lo que sea De la parte De arriba Yo creo Que podemos conseguir Tiro lejanos Pero de momento No vamos a centrar En Vamos a hacer otro Reto ¿Por qué no? Porque no es el mejor Mapa para los tiros lejanos Por lo menos De momento Y son las primeras partidas También y tal Así que bueno Pero no es Por ejemplo Ponerme por ahí Como está el pavo Este Esto también es muy típico Que se mete a la gente A campear Lo malo es que Es un mapa Que vamos Se mete uno arriba A campear Y si es bueno Con el sniper Te puede liar una Que vamos Me acuerdo de nucleares Historia de estas Del típico pavo Que se mete con el francotirador Y era Y era la hostia Se mueve con el carroñero Que si no recuerdo mal Podría recuperar Aparte de balas Podría recuperar Todo lo que es el tema De Claymore Y todo esto No era la liada Que te podían hacer Voy a ir aquí A la parte de arriba Imagino que te puedes Salir Con la 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 Yo creo que Vamos a Aquí para Los tiros lejanos Habrá que ver Pero yo creo que Aquí para Los tiros lejanos Yo creo que Si que te pueden Salir Vamos a ver No tengo Silenciador Tampoco Entran aquí Pero vamos Yo creo que No es el mejor No es el mejor Mapa para Los tiros lejanos La verdad Chicos Vamos a aprovechar Este mapa Que es pequeño Para matar 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 Vamos Quitamos La estera Y es que si te rompe Las piernas Pues no sería La primera vez Que me muero Y me quedo ahí A nada de las rachas Porque ya os digo Que esto Me ha pasado Muchas veces En montar Lo que sería En este mapa Me acuerdo De antiguamente Cuando iba A lo mejor Que me quedaba Una para el Harry O para el helicóptero O para cualquier Movía de estas Y llegar Y pillar En plan De romperme Las piernas Y vamos Y quedarme Con una cara De gilipollas Que flipar Pero bueno Vamos a coger Bueno Que está Este con la Que estoy Y aquí Lo que es un arma Que va muy bien Es el único arma Que tengo De los fusiles De asalto De lo que será De oro No sé Si recojo Un arma Del suelo Me cuento Igual Para todo El tema De los Comuflaces Y todo esto Y quiero Pues al final Si me quedo Sin munición De lo que será Del fusil De precisión Pues quiero Coger un arma Que no tenga Como tal De oro Para aguantarle Todo el tema De accesorios Y todo esto Pero bueno La gente juega Mucho con lo que será Coláctilo Con armas Que ya tengo De oro Pues la verdad Que parece una tontería Pero al principio No tiene ninguna No sé Cualquier arma Que recoja del suelo Pues que viene bien Pero ya es que empezamos A tener bastantes Armas de oro La verdad Y Pero bueno Quitamos aquí este Como hemos empezado De mal Y lo bien Que vamos ahora O sea En plan Tampoco es que me esté Sacando a la partida De mi vida Porque tengo Las armas Todo el tema De los respados Mitad Pero Pero bueno Ya digo que Cuartel Para mi no va a ser El mejor modo De este mapa Yo digo que para mi A lo mejor Un duelo por equipo Dominio O algo así Yo creo que Va a ser mejor Para este mapa Pero bueno Por lo menos Estamos matando Yo digo que también De un momento este Fúcil de precisión Que diré ¿No te sabes el nombre? Pues no La verdad No lo voy a negar Sé que me lo aprendí Creo que fue En el anterior episodio Pero se me ha olvidado Pero se me ha olvidado No sé Como quien aprendió En este No se me ha olvidado En este ¿No? Vamos a quitar Que no estoy Lejano Por eso digo Que es un mapa Muy pequeño Y estoy pensando Pero vamos Lo único que se me ocurre Aquí arriba Es el único sitio Que se me ocurre Realmente para Para poder sacarme Tiros lejanos Y yo creo que Habrá que ver Distancia Y habrá que ver Historias Bueno Terminamos muertos Cuando hay un fusil Digo Cuando hay un fusil Cuando hay un Este de precisión En el aire Un Un UAV De De estos Que te quitan El mapa En el aire Y este Está por ejemplo En la parte de arriba Con el francotirador Que por ejemplo Este es un buen mapa Para jugar con todo el tema De El francotirador Y todo esto Pero bueno Vamos a meter aquí Al radar Este Lo tenemos que destruir Como siempre Nos van dando aquí Camuflajes Camuflajes Y camuflajes Esto es una Esto es una locura Ya veo que Me encanta esto De que hayan metido Lo de los mapas 24 horas O sea Mapas pequeños De estos Porque la verdad Que mola Y la verdad Que está bastante guay Si lo hacemos bien Ese es lo último Que tenemos que destruir Terrestre como tal Pero bueno Se está metiendo aquí Una reventada Pues me sabe El respawn Y está aquí Se la termina cargando Ahí metemos Una reventada De la de flipar No Vamos a meter aquí En la parte En el medio No sé qué Esto es lo mejor Meterte en la estructura Pero aún No me habré comido yo Misiles Y misiles Y misiles Pero bueno Va a ser la primera partida No está nada mal He quedado El último También está la partida empezada Y sobre todo La primera parte Hace una gilipollas Porque Se ha sacado sobre todo La racha Ya más o menos Bueno he empezado ya a matar ahí Ya por lo menos No iban tanto en racha Los enemigos Pero hostias Pero bueno Dame un segundillo Que veo agua Pero ya sabéis que no me importa Todo el tema De lo que es De De la proporción Y tal Lo que me importa Es avanzar a nivel de Lo que sería Caunflajes Y todo esto Pero bueno Hemos desbloqueado aquí Dos de De lo de De lo de matar Hemos desbloqueado por aquí De lo de matar Agastado ¿No? Conseguido bajas Están agastadas Que nos quedaría ahí El último Y este Mata enemigo De un solo disparo O sea No nos pide matar De la cadera Que es verdad Que aquí nos tienen que pedir Matar desde la cadera Y nos pide matar De un solo disparo Así que nada Seguimos matando aquí Los que serían Están agachados Que hay que darse cuenta De que el último Que nos van a dar Es este verde Porque en el momento En el que nos den este verde Pues vamos a ir matando Normal y ya está Pero vamos De momento bastante bien Entonces aquí con el EBR-14 Que ya sabéis Que a mí me recuerda A la MK-14 Que es un arma Super mítica de Modern Warfare Pero bueno Es lo que hay Os recuerdo Que por ejemplo En el caso este Para el tema De lo que sería De la materia De la materia oscura Del camuflaje de Damasco Me tengo que sacar Esta y esta Este hay que dejarla aparte Solo hay que sacarse Las armas Alfa Luego las armas Delta y tal Pues en un futuro Bueno vamos a poner A intentar Lo que sería Conseguir sacarlas De lo que será De oro y tal Pero no contarían Para lo que sería El tema del Raptor Damasco Por lo tanto La vamos a dejar aparte Pero bueno Bastante bien Como digo chicos Ya sabéis que hay que seguir Jugando con ella Hay que seguir lo que sería Leveleándola Creo que nos habrán dado Mejor también algún Camuflaje puede ser Del este Nos han dado aquí Uno Como tal De lo que será Del camuflaje de Damasco Y nos han dado por aquí Lo que sería Este también Y nos han dado El de destruir Restos Este No lo han dado No sé si he llegado A impactar Lo que sería A uno de los drones Pero bueno Lo que es que nos han dado A ver He intentado disparar Lo que no sé Si sale la bala o tal Pero bueno Destruir restos terrestres Ya lo tenemos hecho Así que nos quedaría En destruir cosas aéreas Pero vamos El estela AP este Está también prácticamente De lo que será De oro Y el al este La verdad Mola Mola bastante Y vamos a ver que tal Vamos a jugar aquí Lo que sería En ras Y a ver que tal Así que nada Y dentro de nada Como digo Si conseguimos el estela AP De lo que será de oro Ya tendríamos la mitad De lo que sería De los lanzacohetes De oro Me quedaría Las pistolas Que no me he puesto Con ellas Como tal Todavía Que me quedaría La verdad De avanzar bastante Todo el tema De lo que será De las pistolas Pero no vamos mal Voy a probar A ver que tal Voy a subir ahí A la parte de arriba Con lo que sería Con la APS9 Beeson Y a ver que tal Aquí en dominio Para el tema De De matar Con tiro lejano Que la verdad Que la estructura A lo mejor Como estamos Muy 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 arriba Pues a lo mejor Si que nos juntan Los tiro lejano Desde ahí Más o menos fácil También os digo Como se sube Pues no me acuerdo De donde estaba La jalera La verdad Así que vamos a ir buscando Creo que estaba aquí En la sala Esta de dentro Vamos a subir A ver que tal Vamos a poner aquí La climbo Que si alguna vez Está muerto Con todo el tema De lo de la climbo Me acuerdo que alguna vez Me he muerto Con el tema De lo de la climbo Y de aquí Vamos a probar A ver si es tiro lejano Aquí estamos muy arriba Y puede ser que sea Tiro lejano Por lo menos Para un sitio útil Yo creo que si Vamos a ir viendo No va a costar ahí Subir Pero bueno También tengo La inserción táctica Esto Pues bueno Sirve bastante bien Para todo el tema De De rapar De estar ahí arriba Lo malo es subir Pero bien No hay que tener De cualquier sitio De mapa Como también Así que nos dan Creo que nos han dado Tiro lejano No lo sé seguro Porque entre tiro A la cabeza O tiro lejano La verdad que Se parece mucho Y se ha pasado ahí Lo que sería rápido Pero si no recuerdo mal Creo que nos han dado Tiro lejano Así que vamos a intentar Si nos sacamos Los tiros lejanos En el día de hoy Ahí es lo que sería En la parte de arriba Y conseguimos Un subfusil De Bueno Conseguimos un subfusil De lo que será De oro Esto está todo antes Por aquí Ah que te pueden Meter por aquí También Parece que no has jugado Este mapa En tu vida Lo he jugado Lo único Que como digo Chicos Han pasado Diez años O sea Diez años Que se hice pronto Pero Pensar que Yo tengo 21 años Por lo tanto Es media vida Pero así Literalmente Así que nada Me dan aquí La asistencia Porque ya Mi compañero Y lo ha reventado Aquí que tal En Charlie Igual Y este Van disparando De aquí Este nos da Tiro a la cabeza ¿No? Recubre Y nos viene Uno por la espalda Y nos reventa ¿No? Si veo que no va bien Esto para el tema De los tiros lejanos Cojo y Hay que ir viendo Con la mina Y a campear Que esto también Era muy típico Que se pusiera Gente a campear La escalera Que esto Era raro En su momento Pero vamos Esto ya Se está viendo Cada vez más Que es Básicamente Campear A quien viene Matar Al campero O cosas De estas Que es la verdad Que es muy Fue contento Y Hay que ir viendo Distancia De Spawn Hay que ir viendo Hay que ir cambiando Aquí De mi equipo Deja fliparlo Aquí Aquí me dan Defensa Ahí no es tiro lejano Uno de los Respawn Habrá que ver aquí Puede ser Tiro lejano Que yo creo que Yo creo que Desde ahí A lo mejor Si Yo creo que Desde ahí Arriba A lo que sería Uno de los Respawn Yo creo que Si que puede ser Tiro Tiro lejano Desde luego Si están en la parte De abajo No es tiro lejano Porque ya lo hemos visto Estoy aquí Campeando Esto Tiene Tiene mapa Mucho recoveco Y esto es muy habitual Pero bueno Nosotros como estamos Aquí a A lo que sería A intentar Meternos aquí En la parte de arriba Luego también A lo mejor De la parte de abajo También Podemos conseguir Lo que sería Tiro lejano Pero bueno Vamos a seguir viendo Si veo que Que no tal Pues cogemos Y Pasamos de los Tiros lejanos Que yo creo que Va a ser lo que Finalmente vamos a hacer Pero bueno Puedo probarlo Como tampoco me quedan Muchos tiros lejanos Con los Con el Con el arma Como tal Pues podríamos Probar Aquí arriba Quedamos Aquí No recuerdo mal Quedamos Que me vamos a cargar No recuerdo mal Creo que Quedamos Vamos a probar En vez de subir Por las escaleras Vamos a subir De la guía Este Tiro en la cabeza Es que tiro lejano Yo creo Tiro lejano O sea Por aquí Si que es tiro lejano Los que están por aquí Si que es tiro lejano O bueno Vamos a seguir viendo Vamos Si que no salen tiro lejano Lo único Que habrá que ir viendo Trayectorias Pero bueno Ahí por ejemplo Estamos muy cerquita A la venganza Y tal A la venganza Y tal A la venganza A la venganza A la venganza A la venganza Me disparan aquí Lo malo es que no estaba No estaba ahí Lo que sería No estaba ahí No estaba ahí No estaba ahí No estaba ahí O sea Para estar con un sniper tumbado Y bueno Ir mirando a un respawn En concreto No en mi casa Uno de los respawns que no se ve Que es cuando están aquí En la parte de aquí Que no se ve Esto está ahí con el sniper Disparamos ¿Quién tiene ventaja Él con un franco tirador O yo con el subfusil? Y lo que hay que tener mucho cuidado Es con no caerse Que ya esté al filo Y una de las cosas Que tengo que pillar Es el tema de De lo grande Que es el este Para pillar la distancia Pero bueno Aunque esto no sería La primera vez Que me caigo Va a estar ahí Pues tranquilito Tumbado Con un sniper No juego en hotela Como me la estoy jugando Yo con el subfusil Porque por el menos Estás de pie Te pueden ver De todos los lados No es el mejor sitio Para campear del mundo Eso sí que os lo digo Aquí ha caído mi cadáver Que es que estaba al filo Es que la que os digo Un pasito más Y nos sigamos para el suelo Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver Nos han salido unos cuantos tiros lejanos Lo que bueno es que por lo menos Sea de actividad Me traigo aquí Por lo menos Para los fusiles Va a ir mucho Mucho Pero que más rápido De que no he tomado Por ejemplo No se están disparando Mira a ver Está el tío Está quedando como digo Joder Veo los disparos No está en la esquina Como puede ser que me dispare Y no le vea ¿Sabes? Y claro No estaba exactamente En la esquina Que yo me pensaba Vamos a poner aquí este Vamos a meter ahí Con el francotirador Otro tiro lejano Me estoy instando A tiro lejano Creo que eran 25 Los que nos pedían En total O sea En total nos pedían 50 Pero creo que me quedaban 25 ¿No? Este me va con el sniper A ver Le he reventado un par de veces Pero al final ¿Quién va a tener ventaja? Un tío que está En el primero cubierto O sea que tiene La mitad del cuerpo cubierto Yo estoy ahí Arriba del todo Que me puede disparar Me pueden disparar De 20.000 sitios Y encima Estoy con el subfusil Así que nada Aquí ya sabes Que lo tengo también Es subir por las escaleras Pero vamos también O sea lo que me mola En este mapa Que también está bien hecho En el sentido de esto De bueno Si subes es un buen posicionamiento Porque ves todo el mapa Pero también es complicado Subir O sea que también me mola En ese sentido De que no sea De que no sea fácil Porque si no La gente se metería Ahí a campeonar Y bueno Pero también hay que jugar Bastante para subir Te puedes ver cualquiera De la parte de arriba Luego cualquiera Te puede apuntar de abajo A ver si hay alguno subiendo Y luego Cuando estás subiendo Aparte de que te pueden ver El típico que esté Abajo de las escaleras Te pueden ver De todos lados Y al final Si te sueltas De las escaleras La palmas Entonces Está guay Es un mapa de los míticos Y a mi De mis favoritos Antes de que existiera Nuggetown Y tal Estaba hacia mapa Y flipas De los más míticos Y bueno Me encanta de que haya vuelto Y sobre todo Últimamente me encanta Goluditi Que están haciendo caso A la comunidad En cosas como esta O sea hay cosas A lo mejor de Cambiarme este respawn Tal Que no hay que hacerle caso Pero hay cosas Como estas Que me encanta Que ven incluyendo Todo el rato Contenido Y sobre todo Todo el tema De las temporadas Y tal O sea es que está Dando una vida El juego Que es la hostia Es verdad que ya ahora Hay mucha competencia O sea a ver cuál es El mejor shooter Y yo creo que al final Tampoco es que haya un shooter Así por excelencia Yo creo que al final Sí que estamos todos De acuerdo En cuáles son los shooters Que lo están repartiendo Pues Holoduty Counter Strike Fortnite Apes y tal Sí que hay un grupo Como de shooter Que eso es la hostia Pero no está Últimamente muy claro Sí que Fortnite Lleva unas temporadas Que están muy por encima Pero yo creo que al final Ya O sea Sigue estando Muy arriba En el top Pero ¿Sabes? O sea a veces Que a lo mejor Yo creo que baja un pelín No llega A estar en ese top 1 Pero bueno Ahora mismo hay mucha competencia Como digo Y Es muy complicado Ser top 1 O mantener bien el top 1 Es muy complicado No sé nada Este me lo quitamos No da la asistencia Os recuerdo Que tenemos que matar Porque si no No nos cuenta Así que nada Están los versionos por ahí Este No con el En el escudo Que la verdad Es una cosa Que no está mal pensado En el escudo Ahí de la espalda Que la verdad No con el escudo Ahí Es que me gana Ahí la asistencia ¿No? No pues No Le disparamos Un poquito Ahí con el tema Del paquete Recargando Recargando Corretas Sentinela Aliada Vamos aquí Para la parte de abajo Me van a disparar Ya sabía Yo digo No se vea aquí La gente Digo Estoy dando Me están dando Asistencia Estal Y que es raro Que no me disparan Ninguno Por detrás O ya algún tipo De liada Así que nada Porque era como Muy bueno No estaba bien Ahí liada Pero bueno Vamos a Quitarnos a que este Que está campeando Yo recuerdo Que estoy aquí En la parte de arriba No porque me guste Campear Sino por todo el tema De los tiros lejanos Por ejemplo Este tiro lejano La verdad Que ha estado bastante bien Pero bueno Es lo que es Es aliado Le he visto ahí La sombra Te proyecta la sombra Hasta ahí ¿Sabes? Y le he visto Que venía Y digo Madre mía Ya me vino Por ahí Un enemigo A hacerme la liada Pero bueno De aquí Yo creo que lo vamos A poner aquí Pues primero Tengo la espalda Cubierta Que por lo menos Si hay una parte Que tiene cubierta Y encima Es un tiro lejano Del david Así que nada Encima vemos La sombra Y veo también Lo que se ve De la escalera Así que yo creo Que es el mejor Pues si es También No veo la parte De la derecha Y bueno Al final Nos pueden ver Al final Yo digo Que nos pueden ver Desde cualquier lado Así que es verdad Que Dentro de los posicionamientos Que hay Que no hay ninguno En el que esté seguro 100% Por lo menos Ahí Estoy en parte Seguro No No está mal La verdad Este Este se mete aquí Con el tema De la mina Una vez que he pesadito Con el tema De la mina Ahí Porque me está Complicando mucho El subir El lógico Que me complica El subir Pero bueno No está mal Me he sacado Muchos tiros lejanos No sé si me habrán dado Ahí algún conflaje No sé exactamente Cuántos tiros lejanos Me habré sacado Pero no está tan mal Para los tiros lejanos Con lo que será Con el subfusil Que habrá que ver Si con lo que será Con el fusil de asalto En este mapa Pueden salir Tiros lejanos Si no No pasa nada Yo veo que este mapa Eternamente no va a estar Ya sabe 24 horas Ya sabemos Que a lo mejor Está una semana O dos semanas O lo que sea Así que si meten Otra de subhows 24-7 O lo que sea Pues sí Nos metemos en subhows 24-7 O lo que sea Que no venga mal Para todo el tema De los tiros lejanos Con lo que será Con los subfusiles O sea Se tiene que renunciar Al juego No sé qué Ya a ver Conectando a los servidores Espero que no hayan chapado Los servidores O historias De estas varias Sobre todo Que me hayan contado Los tiros lejanos Que tampoco sabía Los que yo hago La P-19 Pero no sería La primera vez Que hay cualquier tipo De movida Empezamos con los De conocido En fallida Me va a tocar A lo mejor Renunciar lo que sería El streaming Y si no Ya lo veréis Espero que no Pero últimamente Por el motivo Que sea Cada vez que Me desconecto De los servidores Y tal Me toca Me toca Me toca Salir del juego Y entrar O sea Si estoy haciendo Streaming Tengo que No me puedo Desconectar De los servidores Ni en FIFA Ni en Call of Duty Porque si no Me toca Chapar el streaming Conectarme Fuera de cámara De lo que serán De los servidores Y volver a conectarme Yo creo que es lo que va a pasar Así que me va a tocar Chapar el streaming Y volver Y volver a crear el evento Yo creo Porque hay un bug No sé por qué es Pero hay un bug No me va a dejar conectarme Pues nada chicos Para los que estéis en directo Básicamente Pues Sin más O sea Tengo que cerrar el evento Esto luego lo veréis resubido Lo que sería en una parte Pero bueno Para los que estéis en directo Tardo a nada Chapar el evento Cerrar la aplicación Conectarme Y volver a crear el evento Con mucho tardo Tres minutos O una cosa así Así que nada Ahora ¿Sabes cómo se resuelve? Es bastante fácil Tenéis que No es exactamente Pues ya sabéis que Yo la mayoría de veces Que juego Estoy grabando Pero vamos El bug Yo creo que Me da también Fuera de cámara Cuando no estoy En ese sentido En streaming y tal Y básicamente Pues lo que pasa Es que si se te Desconecta Porque hay una actualización O lo que sea Pues lo que te pasa Es eso Que tienes que reiniciar Lo que sería La aplicación O sea La tienes que cerrar La tienes que volver a abrir Ya sabes que yo estoy haciendo streaming Desde lo que sería Desde la aplic 4 Entonces en el momento En el que cierro Lo que sería La aplicación Se me cierra automáticamente Lo que sería el streaming Entonces básicamente Es eso Tengo que cerrar la aplicación Se me cierra el evento Creo otra vez el evento Y abro la aplicación Y demás Y nos conectamos A los servidores Así que sin más Pero bueno Ya os digo que normal Que vayan metiendo aquí Actualizaciones y tal Porque ya os digo Que coinciden Entre los del tema De San Valentín Que han metido No se cuantas mil millones De historias Y luego el tema De la segunda temporada Más que luego Es fin de semana Está todo el tema De los torneos Y tal Bueno pues al final Coinciden una serie Cosas que bueno Espero que no haya Problemas en plan De que pete nada más Y vamos a ver Que tenemos por aquí Lo que sería El tema de los tiros lejanos Que sí que nos han contado Lo bueno es que me han dado Un camuflaje Por lo tanto No sé que 100% me han contado Los de la anterior partida Así que no está mal Creo que tengo 28 26 No me ha dado tiempo Ahí a verlo como tal Pero bueno 28 26 No está mal Vamos a jugar Lo que sería dominio Como tal Lo que sería Para Para el tema De los tiros lejanos Y todo lo que no sea Dominio Vamos a continuar Con lo del tema De matar a esta gacha Así nos vamos sacando Varios retos Y yo creo que lo mismo Si no sabéis que Que bueno Pues Si no sabéis que Me mola No se fijar Entre un reto Y otro reto La verdad Que mola Entre una arma Y otra Y mola Una cosa que Estamos haciendo mucho En la ruptura De sacarnos Varias armas a la vez O ir Variando entre una arma Y otra Y me mola La verdad Seguro que El camuflaje Me tienen que dar De los fusiles De precisión Es un camuflaje verde El de matar Están agachados Así que normalmente Me tienen que dar Un flaje de matar Están agachados Vamos a ir matando Normal y ya está Porque la verdad Que Que menuda paliza Chicos El de matar Están agachados Que nos lo piden Contra las armas Que nos puedan Pedir venganza Que nos puedan pedir Por ejemplo Bajas dobles Que hay en armas Que no nos piden Bajas dobles Incluso A lo mejor Está alguna baja Triple o algo O sea Que tampoco Es muy complicada De conseguir Como tal Con algunas armas Y tal Y a lo mejor Que te pidan No sé 10 O yo que sé O que te pidieran Algo más Más interesante Que matar Están agachados Ahora Ve lo que hay Vamos a ver Este Va a reventar Por la espalda Lo que vea Aquí los respawn Y que después No se la vendían Ya nos han dado El verde este Que es el de matar Están agachados Así que ya No tenemos que ir matando Están agachados Así que mejor Matarlo ahí Normal Veamos Esto Bueno Vamos a quitar Los movimientos De en medio Que nada No me da tiempo A más Me voy a meter Una partida Empezada Así que prácticamente La única partida Que juegan en condiciones La de dominio Porque todas las demás Son partidas empezadas Así que Es lo que hay Pero bueno No sé Es que luego Baja confirmada También Dura muy poco Creo que de lo por aquí Pues irá a 125 Así que veremos Pero bueno El último Como comprenderéis Me ha dado tiempo De desaparecer Tres veces En un mapa como Raz Que prácticamente Morir y matar Y desaparecer De 80 mil veces Así que Es lo que hay Pero bueno A ver Armas como tal Vamos a ver aquí La de esta Que nos han dado Por ahí un gonflaje Que es el de matar Estando agachados No me ha dado tiempo a más Eso es que La tenemos que seguir leveleando No sé exactamente Que me van a pedir Pero bueno Aquí es lo de matar Con una bala Me imagino que aquí Nos van a pedir Lo de la racha de tres Nos van a pedir Lo típico de matar Después de recargar No sé Aquí me imagino Me tiro lejano Pero bueno Me imagino Que nos van a pedir Lo mismo que con un fusil De asalto Me imagino Una cosa así Por el estilo La verdad No creo que cambien Más cosas como tal Pero bueno Nos va a tocar jugar Ahora punto galiente Ya sabes que Lo que se juega aquí Es baja confirmada Duro por equipos Dominio Punto galiente Y cuarteles Para mí Quitaba baja confirmada Quitaba cuarteles Y dejaba Dominio Punto galiente Y duro por equipos O sea para mí Dejaba esos tres Modos de juego Pero bueno No sabes que luego Lo que haga Call of Duty Lo que hace Call of Duty Pero bueno Yo recuerdo que temporada Hay que subir A nivel 155 Estamos en el nivel 57 Nos quedan todavía Lo que sería 50 y pico días Para Para lo que sería Para esto Y luego ya sabéis Todo el tema de Los niveles de temporada Y todo esto Así que nada Y luego hay cosas Que no da con el pase Luego hay armas Gratis Y bueno El pose de temporada Tampoco le he hecho Mucho hincapié Porque No pude grabar El día que Que lo metieron Pero bueno El caso es que ya veis Que tampoco tiene mucho más Por lo típico Que no dan Point de esto No dan también Lo que sería Armas Historias Pero vamos Tampoco ya os digo Que tampoco Que tenga Mucho más Y nada Y vamos a ver Que tal chicos Vamos a jugar aquí En rush Como digo Punto galiente Por lo tanto Vamos a jugar Lo que sería Con la PS9 Vision Para lo del tema De los tiros lejanos Ya os digo Que todo lo que es Dominio Punto galiente Y todo esto Vamos a ir jugando Con lo que sería Con la PS9 Vision Para los tiros lejanos Y luego ya Para lo que es Modos En plan Nolo por equipo Bajar un firma De todo esto Pues jugamos Con la PS9 Con la Con el otro Con la EBR14 Creo que es Punto galiente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un poco galiente Por ahí Vamos a ver Aquí enemigos Que están aquí En mi compañía O sea que a lo mejor Me va a salir A ver Aquí le voy a matar Reyes Creo que para aquí Se nos recome más Creo que se nos recome más Creo que se nos recome más Y tal Podríamos ver Aquí también Nada de Del entre Pero eso ya Es más para Para el sniper Como tal Aquí donde me puedo poner Que a lo mejor Puedo reventar Y es tiro lejano Así Lo voy a poner aquí Porque por el otro lado Como que no Aquí me puedo poner Si me le he salido Alguien que le escura Aquí en boca A los compañeros Vamos a meter ahí Que me están encontrados Que esto me pasa Por estar ahí En la parte de arriba Campeando y demás Pero bueno Esto está aquí Me dispara Nos hemos matado Ahí la parte de arriba Pero me termina Termina Reventando No se me ha pasado Muy bien Aquí estaba campeando Me van a disparar De abajo Y no consigo subir Bueno De momento en que le he matado Yo como tal Ha aparecido súper rápido Y me ha venido A reventar Esto ya digo Va a ser un problema También El hecho De conseguir Seguir Ahí la En la parte de arriba Vamos a que Este Recalamos Luego también Lo podemos poner Por ahí También hay Hay sitios En la parte de abajo A ver Ese mapa grande Pero también También hay Haciendas ahí Para A ver Que nos podemos En el sitio A ver A ver Si conseguimos Meternos aquí En las escaleras A ver Esto me va a reventar Es muy complicado Así que es verdad Que si conseguimos Subir Es de De los mapas Que yo creo Que más fácil Es todo el tema De los tiros lejanos Porque como la gente No te ve Como tal O sea Vas a entrar En otras cosas Porque te pueden ver Prácticamente De cualquier lado Del mapa Yo creo que a nivel De sacarte Tiros lejanos Es de los De los sitios Más fáciles Como tal Porque no Es una parte Lo complicado Subir Una vez que estás Arriba La verá Que alguno Cae Con tal Casi oscuro Pero bueno Vamos a salir Por aquí Nos están Disparando Y vamos a subir Y una vez que estamos A la parte de arriba Pues si no se te mete Un campero Ahí en la esquina Como me acaba De pasar a mí Debería De De pueden sacar De tres De los campes Que no veas Para subir O sea La cantidad De mordes Que nos están Me llevando Para subir Como tal A flipar Aquí el punto caliente Que encima Al lado De la cejalera Para A facilitar Más a mí La vida Lo suyo Así que nada Pero bueno Vamos a subir Por aquí Vamos a ver Con el punto Luego en su mano Bueno Ven con la Ensema Para rematar Si no te ven Visualmente Que ya es complicado ¿Sabes? Porque no te cubre De ninguna manera O sea Vas por aquí Como un loco Si no te ven Por ahí Te ven Luego hay uno Ahí en la parte de arriba A ver si desde aquí Puedo acceder A la parte de arriba Ya no me acuerdo Ya digo Todo el tema De los parkour y tal Se me ha olvidado O sea No lo voy a negar Es más Me voy a A ver Este es el tipo Que se mete ahí Meta ahí En la esquina Y me voy a Este es el campero El típico campero Del modo Morphardor De este mapa Que esta que tiene Mucho cuidado Porque este se hincha A este Se hincha Agregamos A tumbar Está muy tocado Pero es que Trásicamente Aunque se me ven Esta es la única manera Más o menos De quitar De lo del medio Al final Que entre en dos A la vez Es que si no No es sencillito Como tal Que te mate Por encima A corto alcance Con un trango tirado Esta no es bien Posicionada Que te mete ahí Una reventada Y te mete ahí Una granada Una vez que bien la ha tirado Ya os digo Que hay alguno Se han hecho Unas cuantas partitas Al modo Morphardor Seguramente Seguro Por lo menos Unas cuantas partitas A ras como tal Como tal No se puede No se puede Me ha liado No me voy a poner En la parte de la izquierda Y luego El punto caliente Que luego Igual Los puntos calientes A los puntos calientes No están situados A ver El punto caliente En este mapa Lo digo No puedo Este mapa O sea Este punto caliente No estaba Ni 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 Es el del francotirador ¿Qué es lo que hay? ¿Tú te has metido En esa esquinita? Pues yo también Tengo derecho A meterme En esa esquinita Chaval Aquí En la parte de abajo No se Si este punto caliente Creo que está Donde hace jadera No puede ser A lo mejor Justamente No hace jadera No se Te va a dar De nadie Por aquí Una granada De nada De nada Empatar Aquí subimos Este es el pesado De que estaba campeando Antes Que ahora se conoce Que estoy intentando Volver a subir Y la verdad es que pesadillo Como estoy gastando Un montonazo de balas En el que no se iba Bueno tenía que estar Disparando Como tal Para conseguir Tiro lejano Si no estoy gastando Las balas Vamos a dejar aquí A través del recoveco Y demás Que esto es lo malo Esta parte de aquí Es una putada Pero en lo que sería En este mapa Te puedes poner ahí Una barricada Fantástica No ha pasado Que la tengo de matar Bueno Se está mojeando Sin balas Está dentro De nada Vamos a dejar aire De los contenedores Que hemos tardado Nada en morir Pero bueno Desde aquí podemos subir Hemos quedado Que desde aquí podemos subir A la parte de arriba Vamos a hacer esto Recargamos Y luego tenemos Ahora el respon De la espalda Y después de todos Los amigos que hemos hecho Pues están ahí Al que sube Pero bueno No me queda otra Si me quiero sacar Los tiros lejanos Con la P1 de visión Y quiero conseguir Los tiros de platino Hay que campear Un poquito Sacarnos los tiros lejanos Que nos quedan Y yo lo que hay Que mucho no nos tiene que quedar Porque Nos han dado un camuflaje Y Eran 20 Los que no se daban en total Y no son los que llevaré Pero vamos Yo creo que Ya he superado Los 30 seguro Así que No me queda mucho Ya tengo un par de partiditas Una cosa así Y subfusiles de platino Que luego nos quedan Todavía metraladoras ligeras Bueno Nos quedan en definitiva Unas cuantas armas Pero Otra categoría más Que os recuerdo Que tengo Las armas cuerpo a cuerpo Las escopetas del platino Y ahora los subfusiles Y los fusiles de precisión Son tres armas En definitiva Los únicos que me preocupan De verdad A la hora de De sacar Lo que es un tema De No quería que tenga nada De nada Y tengo el tiempo Soy gilipollas De verdad Soy gilipollas A ver este Voy a sube A ver Que ya os digo Aquí lo complicado Es subir Una vez que sube Si que es verdad Que luego te hinchas Ahí a matar Y demás Pero subir No cuesta ni nada Subir La verdad Pero bueno Vamos a subir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí A ver 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 La cantidad De armas Estamos comiendo Y lo que dice Nos está complicando La vida Que cuando no me mata Aquí el pesado este Que también se está metiendo Aquí una campeada Detrás del contenedor Es que te caga Y esto ya es culpa De los compañeros Porque si no me pruebes Tío Que no haya Que no haya nadie Que se me entiende a cargar Vamos a disparar aquí Nos están disparando De arriba De todos a ver De donde En Harry Si es que soy capaz Porque aparezco ya muerto Vamos a Vamos a ir por ahí No sé si le hago Justo a un poco se mueve Ahora si te he tocado De vida A ver A ver A ver Un guapo Hemos dejado una Y ahora no me matará Ahora lo destruye Mira que me estaba matando Antes en 5 segundos Tío Pues ahora que me tienen que matar Para que reaparezca Una bala más Para que reaparezca Con bala del esclape Ahora no me matan O sea Es que toca a T Tocate la nariz Pero bueno Me lo meto por aquí A ver si consigo A ver A la tuña Tiene escalera Me está costando La vida y media Pero bueno Es que seguirá Aquí en la parte de arriba Pues si no Voy yo a matar A ver Con la Con la Incepción táctica ¿No? Así que Nada Van a reventar Luego los compañeros Me están ayudando Nada Y ese tío Hay que matarle Porque van rachas O sea Porque a mí me está matando Porque estoy en la parte de abajo Y Intentando acceder Y tal Pero es un tío Que estará matando O sea No solo me está matando A mí Está matando A bastante gente De la parte de arriba Y hay que quitarlo Porque van a rachas Y mis compañeros Pasan de todo Y en la leche Así que nada Vamos a saltar aquí Que nadie Que salga Que va a salir Me quitamos el medio Se esperaba que Que no me hubiera dado cuenta De lo de la inserción táctica Pero así que me hubiera dado cuenta No me chupó el dedo ¿Sabes? Pero bueno Nos ponemos aquí La inserción táctica Y a ver si dominamos Aquí la parte de arriba Un ataque del este Que encima me destruye La inserción táctica A cojonudo La verdad Pero bueno Como aprovecha de mi compañero También va a subir A la parte de arriba Otra vez ahí El pavo intentando subir Otra vez aquí El harrier Y se termina la cantidad Pues nada Mala suerte En que hubiera ahí Un pavo intentando subir A la parte de arriba Y ahí a meterse A la campeada Si no llega a estar Ese tío ahí campeando Pues está claro Que no se ha sacado Muchos tiros lejanos Pero este me ha costado Mucho Como digo Gracias a los compañeros Es una cobertura De puta mierda Y ya está Y ese tío se ha sacado Porque los harriers Son suyos Así que nada Muchas gracias A los compañeros Que estamos en la misma De siempre No ayuda nada No cubre nada Pero bueno Lo que hay Pero bueno Venga Vamos a ver que tal Nos anda por ahí Lo que sería Un gaunflaje Y cuantos tiros lejanos Nos quedan Nos quedan 17 Que ya os digo que hoy Si se da bien Podemos conseguir Perfectamente Los de los tiros lejanos Y conseguir Los fusiles de platino No sería No es muy complicado Así que Veremos A ver No es muy complicado Ya este último reto Son 17 Tiros lejanos O sea Ya después de todo Lo que hemos hecho Esto es que No es nada La verdad Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver que tal Nos toca jugar otra vez Puntual en Terras Espero Que no haya ninguno Que se quiera meter Ahí a campear En la parte de arriba Y nos pute La verdad Pero bueno Es lo que hay Pues sobre todo Todavía si te matan A la que sube Bueno Pero si hay un pavo Ahí como tal Campeando Ya ves que muchas veces A lo mejor He podido subir hasta arriba Y el que me ha matado Es el que estaba campeando En la parte de arriba Pero bueno Es lo que hay No sé que nada A ver que tal A ver si conseguimos Sacarnos aquí Los 17 tiros lejanos Que no sería tan loco En un mapa como este Que me consiga 17 tiros lejanos Si nos podemos meter Una buena campeada La verdad chicos Pero bueno Veremos Veremos Aunque veo Que este mapa Es más para Por lo menos Los tiros lejanos Es más para dominio Y habrá que ver Que no sé yo Si los tiros lejanos Nos van a salir aquí Con los fusiles Con los fusiles de asalto Creo que hay distancia Para un subfusil Pero yo creo que Para un fusil de asalto Yo creo que no Pero bueno Habrá que ver De un momento Como estamos con los subfusiles Ya veremos Y luego lo siguiente Que nos vamos a sacar Que lo más seguro Que nos pidan tiro lejano Va a ser con los fusiles De precisión Habrá que ver Que no van a pedir La misma distancia Que con una metraladora ligera Que con Que con un fusil de asalto Que es lo que nos piden O sea Que lo más seguro Que nos pidan tiro lejano Como tal Nuestro tirador Es que nos piden Más distancia Así que no No sé si hay algún compañero O sea Te metí ahora Una hostia Sabes Que te enterraba yo Yo no hacía ni falta Que venía un enemigo Y nos ha matado Porque nos ha empujado Tío O sea es que Igual Una tubería Será por sitio Pues tienes que ir Por el mismo puto sitio Que voy yo Tío Y ahora con un pringado Me caigo yo Flipante Pero bueno Ya no tenemos El respawn tomado Este también Tanto con Tirarme a mi Todo para campear Y se te están colando Por la parte de abajo Y por todos los lados Que flipas O sea Increíble Ya habrá uno En la parte de arriba Del todo Que me acabo de matar Pero el compañero Ese tío Empezamos bien Es que Vamos Es que le metí A una hostia Pero flipante De verdad Todo se ha liado Por no poder Ir de primera Lo que sería Ahí a la parte De la escalera Y ya se nos ha liado Tío Pero bueno Venga Vamos a recargar Bueno Por aquí Encima dos Vamos a subir por aquí A ver la maldita tubería Y es fácil caerse Porque a ver No es una escalera Una escalera como tal Es Lo que sería una tubería Que es redonda Y bueno Aquí en su modo Campeando O sea En la campanita Tiramos a uno Que da un porzaco Que te caga Y ahora en esta Vamos a tener Una de la parte de arriba Que te viste ahí la sombra Nos lo quitamos de en medio Entonces me pongo Me puedo poner La de esta antártica Y este pues no No ha mirado Y ya nos matan Desde la parte de abajo A ver Disparamos Y acércate más Ahí lo que me tenía que poner Es una barrera Como tal O sea La inserción táctica Está bien Pero una barrerita Ahí para cubrirte Ese hueco Al final A mí se está En la parte de arriba No me sirve para nada Y ya sirve bien Te monto Voy por aquí Aquí Que otra vez Me voy a matar Pues esto para dominio Va a ser la hostia Pero para punto valente Me va a costar La vida y media Según parece Posicionarme como tal Ahí Vamos a Meternos aquí Lo quitamos Recargamos Ahí este No dan asistencia No es ni tiro lejano No es ni tiro lejano Venga Seguimos por aquí Un drone Imagino que ahí En la parte de arriba No habrá nadie Pues si no yo me habría disparado Más bien ¿Sabes? No por otra cosa A ver Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí hay un punto valiente Aún no se ha sumarado Aquí hay un punto valiente Aquí hay un punto valiente Ya vienen de la parte de atrás Que es donde yo no veo Es que es cojonudo Es cojonudo Consigo meterme aquí En la parte de arriba Y me vienen de la contrario A la que tengo visual Es que es La leche de la supe que tengo Nada que no va a arrapa ese Para que no me dé cuenta De como hay Un buen disparo En el francotirador O lo que sea La parte de arriba Esto también lo digo Que habrá que ver aquí De esta chinita Aquí está Aquí este uno es simétrico O sea Lo de la parte de arriba No está exactamente En el medio del mapa Es el medio del mapa Pero Pero no tiene una simetría Realmente de ser exactamente El medio O sea Está un poquito Más cerca del lado de la izquierda Como tengo colocado el personaje Que digamos que La mano derecha Sería el lado de la derecha Del mapa Y luego La otra parte Sería el lado de la izquierda Está más cerca del lado de la izquierda Que del lado de la derecha Solo si lo dejamos Lo que no es el área Estás disparando A la gente esta Desde este lado Y este Me muerto En el francotirador Pero también mi compañero Me encanta O sea Si él no está Disparando para ese lado Y ahora Estará muerto mi compañero Porque es un empanado De la vida Y no se enteraba De que nos subían por ahí ¿No? O sea Me imagino Es que nada Disparar el otro Que reaparecemos aquí Y va muerto Este le reaparecemos delante Que este es un mapa Que ya os digo Que sobre todo Lo peor que tenía Y es lo que me cabreaba Y me sigue cabreando O es que reaparecer Ya Y es que está viendo uno Es que le reapareces en la mira Que es En la leche Pero bueno No vamos a poner El encendimiento de aquí No hay ninguna En el otro lado Lo vamos a poner por ahí A ver Vamos a poner por ahí Encargamos Como este no se va a perder Que están nosotros Lo pegamos Creo que hemos disparado Se mueve El otro que hemos disparado Y tal Ya tiene que Tiene que Haberse dado cuenta De que está Unos A ver si A ver No va a salir ninguno Por ahí De este lado O sea Yo digo Que es raro Porque aquí Es izquierda o derecha O medio Aquí hay una probabilidad Es que te caga De que venga Alguno por ahí Una vez ya que empiezas a matar Y demás Y No he terminado Esta parte Porque hay un punto En el que Están por meterse Por otro lado Por ahí Se va a ir El compañero Me lleva a la baja yo Pero No me dan No me dan Tiro A ver Disparamos Aquí se va a meter O en el contenedor Vamos Ahí sale por un lado ¿No? Que Deligente Este por aquí Este muerto Que se lo han cargado A mi compañero No sé También No puedo Lo cobrado Pero No lo cobrado No lo cobrado Por ahí El compañero Lo carga Me lo voy a cargar Yo aquí No lo cobrado Este lo cobrado El muerto Que no se asoma No se asoma No se asoma De moviendo De tal Pero no están No están saliendo Por ahí La gente Me está tirando Ahí Tío Me iba a llevar Un disparo De francotrigador Que estaba Atalando Que 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 estoy ahí En todo el medio En una skin Y tal Con toda la gente Que me estaba cargando Tenía que llegar uno Y dije La mía Hasta aquí Del tío este Lo que no sé Es que no me he matado No se campearía No se campearía Aquí Habrá que intentar Que conozco Cuidado Del que voy yo A mi 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 Lo podemos ir Puedo ver El radar Este personal Vamos a ir De aquí no tengo el mejor dos ángulos Así que, pues Justamente me subí a uno, menos mal que estaba el compañero Acaba de aparecer Estaba ahí como en los palés Paran por ahí Están desde la finita Me van a reventar Una inserción táctica Me salió un tolemo El típico que me Que me van a intentar reventar con el lanzaco Porque también es una estrategia Porque tienen que estar hasta los huevos de que campeen Os reguro que estoy yo Está ahí varios compañeros y tal Pero a mí es que no me queda otra Pero la gente tiene que estar Hasta las narices También os digo que Si se han espabilado Van por el otro lado del mapa Si es un mapa pequeño Puede ser precisamente por el otro lado Y el del dron Vamos a quitar aquí el dron No lo han metido hasta la cara Que no veas No mal que no es un dron de estos que explotaban Tendiendo a subir por ahí Se lo va a reventar Porque estaba mirando para la parte de la izquierda Y justamente subiaba por las escaleras Que es de las únicas maneras Que te pueden sacar de ahí Que te entren dos a la vez Y por dos ángulos diferentes Y ahí ya Ahí en la parte de abajo Nos lo quitamos Nos están disparando a la parte de la espalda Uno que nos viene por ahí Nos revienta Segundo estilo de lejanos me habré sacado Pero me he sacado unos cuantos Al final con la tontería Porque había ahí un momento En el que ha aguantado Como me he tirado media partida Ahora es así Otra vez para subir Lo vamos a flipar Pero bueno Lo conseguiremos Bueno Pues se termina la partida Me he sacado unos cuantos No hemos llegado Yo creo a los 40 Oh, habrá que ver Me han dado algún flag Y ni me he enterado La verdad Estaba tan centrado En ir mirando a un lado A otro Que a lo mejor me han dado algún flag Y los 40 del tiro lejano Y no me he dado ni cuenta Pero me he sacado unos cuantos O sea, desde luego Dos no me he sacado Me he sacado por lo menos 5 Una cosa así Así que no está mal Y veremos A ver Vamos a ver por aquí Camuflajes Sí, me han dado uno Por lo tanto He llegado a los 40 O sea, que me habré sacado Más de 7 seguro Sí, mira Justamente Pues 7 No está mal Nos quedan Nos quedan 10 Que esto es Un par de partidas Que nos toque dominio Y un par de partidas Que nos toque Punto galente O Yo creo que a lo mejor Hasta en duelo por equipo Baja un firma de tal Yo creo que no vamos a No vamos a poner También a sacarnos Los tiros lejanos Y ya está Cuanto antes nos quitemos Este arma de en medio Mejor Y antes conseguiremos Este arma de oro Antes conseguiremos Lo que serían Los fusiles de platino Y nos podemos Entrar a tope En lo que sería En En Lo que sería En En Los fusiles de De precisión La verdad Que molaría Conseguirlo cuanto antes Y luego Vamos a ver por aquí Pues si no recuerdo mal Tenemos por aquí En nuestra clase El Estela P Pero es que creo que Con el RPG Lo tenemos que levelear Y nos pedían Lo de Sí Premio de atacante Y todo esto Que también Nos tenemos que poner Con el RPG Pues también tenemos que matar Así que Sobre todo Habrá que intentar Quitarse cuanto antes Lo de los tiros lejanos Y luego nos centraremos En En Fusiles de Precision Y RPG Que RPG Pues tenemos que Que matar Como tal A la gente Y sacarnos Bajas de De atacante Y todo esto Que luego me imagino Que los siguientes Nos van a pedir Son bajas defensivas Yo os recuerdo Que es que los lanzaguetes Que están súper avanzados O sea El York Este es el único Que Nos pueden hacer Un poquito más El diolo de Call of Duty Que Beto Sabe lo que me pidan Y con el RPG También Si nos peden Destruir radares Y todo esto Pues nos va a costar Un poco más Pero Pero bueno Los lanzaguetes También están muy avanzados Y os recuerdo Que de armas secundarias Me queda Las armas cuerpo a cuerpo Que ya tengo el platino Los lanzaguetes Tenemos prácticamente La mitad de oro Luego las pistolas Que son unas cuantas Pero No hay más categorías secundarias O sea Que también Lo tenemos muy Muy avanzado Pero bueno Vamos a poner aquí La PS9 Vision Os recuerdo Que son 10 tiros lejanos Lo que nos quedan Que En principio Es una cosa posible Que nos podamos conseguir Los 10 tiros lejanos En esta partida Y vamos Desde luego En el día de hoy Yo creo que Muy mal Se nos queda Para no conseguir 10 tiros lejanos También os digo No sé nada Yo creo que hoy Caen unos Unos Fusiles de platino Y una PS9 Vision De oro Pero No sé si Tampoco lo quiero De ser muy alto Porque capaz De que Peten los servidores O cualquier historia De estas Que a lo mejor Por mi no es Y peta El juego O vete Todas a ver Pero bueno Me ha hecho ahí El amago De petar Y no quiero Liadas Que me conozco Es que yo Tengo un poder De la mufa Pero Pero gordo Pero grande Ya os digo Tienen por aquí La granada Que no se están Dando por saco Y son más De cargar a uno Que también hay gente Que tira la granada Pero como sabe Que aquí hay uno Campeando Este yo creo Que ha tirado La granada Y es un espabilado Lo de Irlanda Últimamente Madre mía Esos tíos Yo soy muy fan De lo que se queda De la UFC Y todo esto Y hay un luchador Que sea más magreo Que sobre todo No es el más fuerte No es el A lo mejor El más rápido Pero sí que es el más listo Y en el juego psicológico A lo mejor Es el mejor En eso Y es de Irlanda Y este pues Ha sido muy espabilado Y obviamente Los de Irlanda No están siendo Muy espabilados La verdad O sea Este por ejemplo Yo creo que O sea Da la casualidad O sea El que me ha tirado La granada Me ha dejado tocado Y luego ha llegado Mira El primero se ha puesto ahí En caso me suicido Falla ahí en el salto Veamos Que el caso es que Ha sido yo creo Que bastante espabilado Y ha llegado Y Y ha tirado la granada Que yo creo que sí Porque ya otra granada Que tenemos Y lo que está haciendo Es eso Tira la granada Para dejarme tocado Y luego llega Y sube O sea Cojonudo el combo Me ha salido muy bien Y vamos a ver Antes no se me utiliza Ahí a la parte de arriba Y por eso ha sido tan fácil El campear Pero bueno Vamos a ir a uno Aquí tumbado ¿No? Vale De pronto Vamos a poner Aquí en la torrecita Aquí en la espalda Por lo menos algo me cubre Vemos que no viene Vemos que no viene por ahí Bueno El caso es que Te vienen Por donde tú no apuntas Si apuntas aquí Te vienen por el lado De la izquierda Si no Te vienen por el lado De la derecha El caso es que Para donde yo apunto No vienen ¿No? Esto es fallo más balas Que también es que La pide Si no es una de disemes No es inestable Es que O no da pa más Chicos A ver Yo qué querés Contigo Ahí el punto caliente Aquí no te voy a bajar Aquí no te voy a bajar Vamos a poner Aquí no te voy a bajar 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 Ya verás, como a la que de a lo del UAV nos pasa uno De ahí en esa esquinita por lo que sea de ninguno Ahora aparecen por ahí por el otro lado El caso es que la que os digo que siempre Están por donde no estoy apuntando Es espectacular Nos dan tiro lejano y estoy con dos balas Nos maten rapidito porque tengo que rapadecer con más balas Uno por aquí Me cruza este y te lleva las balas Y luego nos quitamos al abajo Y el otro que ha andado por ahí nos ha terminado matando El tío este Vamos a ir a la cabecita Otra esquinita táctica Vamos a intentar poner punto antes Estamos haciendo muchos amigos aquí Así que no me extrañaría que entre alguno Dentro de poco ahí se queda aquí en esta esquina a campear O que empiezan así con las escaleras Por aquí por la parte esta de El conducto este del aire o lo que sea O sea Empiezan a dar un puerto acá Y grande Y llave de donde me ha matado uno Te cagas eh Desde donde me ha matado uno Te cagas Y creo que aposta hasta aquí hasta Enfermción táctica O sea Increíble Ya lo mismo que me he matado Una reventa Que muchos estamos matando ahí en la parte de arriba Vaya no me ha matado No me ha matado No me ha matado No me ha matado Me estoy instando A lo mejor tiro lejano No me están saliendo mucho Pero matar Les estoy dando un por saco Que no me ha matado Que lleguen un punto Que digan Ah Sabes a fallo Pero bueno Venga A apuntar Porque es el único sitio por el que No sale el tiro lejano Así que no me ha matado No me ha matado Ataque racimo enemigo En camino Al gobierno Tiro lejano Tiro lejano Que no nos estoy contando No se cuantos van Pero puede ser que lleva el mejor 5% Otro tiro lejano Y ya aparecen ni se ponen a mirar arriba Porque la gran mayoría de los que aparecen Son los que acabo de matar Que tienen que estar del campero de arriba Hasta los huevos Sabes Pero bueno Lo que hay No puedo hacer otra cosa Tengo que campear Que van a sacar el juego de la play Y lo van a romper con la cabeza Para poder así Osea Tienen que estar ya Pero vamos Si por hemos quedado Pero bueno Ya veréis esto en un futuro Cuando nos tengamos que sacar los snipers Y este este mapa como tal Este mapa Como comprenderéis Pues Ya se queda definitivamente Osea No se En 24 horas Se conseguirá No me tendrá que sacar lo que sería el tema de Los snipers Pero vamos Osea Yo digo que Que Por ahí anda Que lo que me voy a poner Osea De la De los pocos mapas Que sabíamos Al menos jugar Con un sniper Es que yo soy Super bueno con los snipers Ya me dijo No me toque Como tal sacarme los sniper Lo rápido que lo vamos a avanzar Pero bueno, vamos a poner aquí la inserción Que al final con la tontería se me olvida La tengo como tal Ahí como tal Y no me la pongo Y se me olía Bueno, ha venido por aquí Es que vienen No me ha dado Ninguno, ¿no? No, que están aquí La parte de esta de abajo No me quiero edificar realmente con esa gente Ahora que no hay ninguno Que están justamente aquí Y me voy a molestiar de la derecha Me va a matar este Está ahí con el cuchillo Ah, y no, se ha desactivado la inserción Me esperaba aparecer Y me reventara con el Con el cuchillo No se la quería ocupar Y la quería desactivar Inserción táctica Y ahí está en la parte de arriba Reventando No sé dónde está el nivel 63 este Vamos a subir Uno por aquí bordando Que puede ser el nivel 63 Anda, mira Y este me acaba de poner La mierda de esta Para estorarme Una parte me cubre Que por otra parte Me quita Me quita un ángulo Yo es que la pondré aquí Realmente para quitar el hueco este Hasta el final aquí Te quita Te quita Un ángulo Pero bueno Lo que también está más cubierto Desde luego A ver Es comprensible A ver Los que te vienen de la escalera No te ven Te hay que dar la vuelta también A ver No está No está mal posicionado Tiene digamos Varias Y es que tampoco sé si se puede pegar Aquí La verdad Porque como no juego Último ante Con la barricada esta En Black Ops 2 Y tal Cuando iba con el Este no me acuerdo Como se llama Con el especialista este Que llevaba la La barricada Así que jugaba Es verdad que en este juego Muy con la insolución Antártica No utilizo la barricada Así que no sé exactamente Me va a jugar La barricada Pero bueno Aquí Este tumbado No sale De donde Habrá aparecido La verdad Chaval Vamos a poner aquí El UV Y de repente Estaba ahí Se conoce que ha ido Avanzando ahí Estaba tumbado Y ha ido ahí avanzando Ahí este Pues nada Me va a matar con el francopirador Que es un puto paquete Si fallo más balas Flipazo Si no No me van a cargar Si no le es consciente Que no yo Le queda así Que está arriba Ya está Él es un paquete Me va a matar ahí De lejos Pero de cerca Es un paquete Y luego también He fallado unas cuantas balas Porque sabía que iba con el N Pero me han puesto nervioso Y me han puesto ahí A fallar Pero bueno Vamos a poner un paquete Ario este Vamos a poner un paquete Ahí lo que hay Vamos a subir A ver si conseguimos Que no nos revienta Que no nos van a reventar Es que no me vas pa' subir No me vas pa' subir Una vez que subes Te sacas tiro lejano Como ¿Sabes? Como súper fácil Pero hasta que consigues subir Hostias Hostias Hasta que se consigue subir Una reventada Pues si no te ves de arriba Te ve uno desde un lado Si no Fallas el parkour Si no No sé qué Si no te esperan Con un Claymore O cualquier historia De momento no me van a esperar Nuno con un Claymore Pero No puede ser que No nos esperen ahí Con un Claymore Y me lo pongan Porque como quieres subir Súper rápido Para que no te vean No sé si no se pierda Te la pueden liar Pero bueno Vamos a saltar No hay ninguno aquí Por lo que me pido Este está haciendo un fallo Por su parte Pues no será el campero ¿Sabes? Vamos a matar aquí El N-63 Me está amargando aquí La vida Tiro de pesa De moto Tiro lejano Aquí este Otro tiro lejano Recargamos Tiro lejano Al final otro Otro Vamos con el sanguinario Pongo aquí el UAV Y desbloqueamos aquí El último Canflaje de oro Nos sacamos los platinos De los Subfusiles De todos los Subfusiles Ahí nos lo van dando Recuerdo que son Un total de 6 Pero es la leche Otra categoría más Que tenemos Como darle Lo que sería de platino Recuerdo que tenemos Las escopetas Tenemos las Más cuerpo a cuerpo Y ahora los Subfusiles Así que ya nos hemos quitado Todo el tema De los Tiro lejanos Me he hinchao Me lo he sacado ahí De una manera Super épica Porque me he sacado En el sanguinario Va a ser Tiro lejano O sea Ahí ya me he metido La sobrada De me habré sacado A lo mejor Si me pedían 100 Me habré sacado ahí 100 O 3 O lo que sea Así que super guay La verdad De manera muy Muy chula Ahí al final Y como digo Pues nos dan ahí El último Caunflaje Que nos dan Lo de los Tiro lejano El arma de oro Y el platino Con cada uno De los Subfusiles Así que Un arma menos Que nos queda Para sacarnos de oro Una categoría menos Que nos queda Para conseguir el platino Y os recuerdo Que todavía nos quedarían Pendientes Los Los Fracotiladores Ametralladoras Ligeras Fusiles Tácticos O sea Ametralladoras Ligeras Fusiles De asalto Fusiles de precisión Fusiles tácticos Y pistolas Y lanzacovete Miran todavía Unas cuantas categorías Como tal Pero bueno Bastante guay Y nos dan ahí Un montonazo de experiencia Que habrámos subido Un montonazo de niveles Porque es normal O sea A ver Son un montonazo De camuflajes Tuchos Los que nos han dado Os voy a enseñar por aquí El arma como tal De lo que será de oro Y el platino Así que super guay Chicos La verdad Super 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 Pero vamos O sea Me ha costado No ha sido el arma De las armas Que más me ha costado Y la verdad Que los tiros lejanos Me dan salida al final Ahí rápido Pero no está Nada mal Y ahora Pues está claro Que nos vamos a centrar A tope Lo que sería En los fusiles tácticos Que os recuerdo Que nos queda Lo de Nos queda Leblearlo Nos queda Lo de matar Con una sola bala Y demás Así que bueno A ver nos queda Un poquito Lo que vamos a hacer Es cambiarnos Por aquí Lo que sería La de esta La de esta Nos vamos a poner El primero Que os recuerdo Que hay que matar Sin accesorios Y con accesorios Tenemos aquí El RPG Que el RPG Pues Bueno Esta categoría La vamos a dejar Vamos a dejar así Y os recuerdo Lo del RPG Que el RPG Pues básicamente Hay que matar En lo que sería Dominio Solo por equipos Que os recuerdo Que tenemos que matar Y tenemos que Lebelearlo Que el siguiente Me imagino Que lo que nos van a dar El siguiente camuflaje Va a ser Nos va a tocar Lo de Lo de baja defensiva Que no nos van a pedir Matar En otra baja atacante En otra baja defensiva Y veremos Pero bueno El resto de camuflaje No se si van a hacer Destruir rachas O lo que sea Pero bueno En el caso Vamos a poner por ahí El fusil táctico Y a matar chicos A seguir leveleando Y vamos a ver Esperamos así La hostia De verdad chicos Vamos Me sacaba ahí Los fusiles De una manera Que me he puesto ahí A hincharme A hincharme A hincharme Y me sacaba ahí En un segundo No se ponen dos tiros lejanos Y pasa Por ahí Recargamos Recargamos Estamos aquí agachados No porque tenga que matar agachados Sino porque Aquí otra agacha Si usted da la cabeza Con los estos Nada Aquí aparecen maya muertos Que usted en este mapa Va a ser muy Muy normal Vale Para que aparecen muertos Es una cosa Bastante habitual Pero bueno Recargamos Esperate que me cura aquí Sabes como Si hubiera aquí una pared Y sabemos que no hay una pared Así que Ahí he podido pillar Recargamos 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 Quedan aquí enemigos Tienen que venir por aquí Por el lado de la izquierda Bueno Aparece por aquí Por el lado de De la izquierda Sí De pronto queda por aquí uno Aquí al final Aquí mi compañero Yo lo que voy a hacer Es ir boreando Ya está Quitamos la historia Nuevo Aparte Si es que no me gusta Estar en el objetivo Porque básicamente Se acumulan ahí 80 enemigos Y No te olvidan Esto en un mapa tan pequeño Es que se no acumula Un enemigo De la parte Está aquí gampeando Es que De verdad Es para flipar Pero bueno Vamos a quitar aquí El fúcil El fúcil Ahora en personal Os recuerdo Que nos queda Sacarnos el fúcil A peta No quiero Yo Hay que destruir Pesas de esta Y no lo he visto Lo he visto Pues nada No se queda quieto El maldito radar De las narices No se queda quieto Pues le metemos A un bombazo Y nos lo quitamos Pero todo lo del tema De los radars Y tal De los radars De personales Aquí están al oro Para Para reventarlos Esos pelos Pues con este Con este lanzagot Descomotado Lo tenemos complicado Pero bueno Aquí nos lo quitamos De en medio Recaramos Vamos a recuperar la vida Puede ser que nos venga Por aquí Uno Por delante O puede ser que haya Ya varios Vamos a ver Vamos a ver Aquí un poquito Vamos a ver Se conoce Que es uno de los Que a lo mejor He matado Acaba de aparecer Nos tiraba ahí La granada O al final Como nos vamos Con el Con el silenciador Pues es lógico Que Cuando le hacemos Si no nos vamos a reventar Vamos a poner La pala Que la que voy En este mapa Es súper pequeño Creo que es el mapa Más pequeño O de los más A ver Creo que es el men El mapa más pequeño Metros cuadrados Creo Pero no sabría No sabría decir Ahí tiene Ahí tiene que estar Con Raz Yo creo que Raz Así que es una peli Más grande Que el men Creo que el men Es un mapa más pequeño Tampoco sabría decir Pero vamos Raz Tiene que estar En los mapas Más pequeños Desde luego Pero bueno Vamos a recargar Vamos a ir borreando Que vamos Día a todos los lados Menos al enemigo ¿No? Que guay Vamos a Ahí un poquito Vamos a descarar Ahí el francés Ya ahí Esperad No nos queda Que amigo En mi tonto Y me asumo Por el mismo Por el mismo sitio Que le he disparado Me tendría que haber asomado Por otro Aparte de esperar A recuperarme Pero bueno Recuperarme Ahí la disparación Puede ser que estén En la parte de arriba Puede ser que estén En la parte de abajo Que está aquí Este Como le mola Aquí al Al francés De este Está por aquí ¿No? No Se muerto Vamos por aquí Por delante Otro También Vamos a ver De Luz ¿No? ¿No? Claro Claro Es que no mino Por aquí Recargamos Seminario Y diréis ¿Cuántas palas Has fallado ahí? Pues no sé Me podría haber Hinchado a matar Y haber estado Allá al borde De sacarme un beetle O sacarme el beetle Pero O sea Me pongo a fallar Y en este mapa De cuerpo a cuerpo Y el no fallar Es súper importante Aquí es que Un mapa que Si no tienes precisión Muy grande Es que están muertos Porque es todo el rato Dolores uno contra uno Y al final Es que los dolores uno contra uno Pues el que es más preciso Se lleva el dolor Del uno contra uno Es que no tiene más Tiene que tener mucho cuidado Pero bueno Por delante Y a ver Por aquí Por este ángulo Un alumno por ahí Que justamente Un alumno cubierto Y se va a hacer aquí La alfombra Pues eso es lo que se pensaba Por aquí Y nos va a reventar Porque es que Me ha sumado Y me ha dado en la cabeza Todo por el tío Que estaba tumbado Que es el que nos ha hecho Ahí el lío Los rebordes A ver si lo reviento Ya sabes que se pone ahí En el medio Así que tampoco tiene mucho más Miras al medio Lo ves Disparas Y lo revientas Aunque tengas aquí Un lanzacohete de estos Que no Que no vaya bien En el sentido de Que no tenga fijación Como tal Que no tenga fijación automática Por lo menos Pues si No va mal Contra Radares de respuesta Y todo esto Vamos a destruir ahí El cuartel Yo creo que van a aparecer Por aquí Aquí es por donde Tiene que aparecer Como tal Y aparecen Y siguen apareciendo Y tal Y me tenía que haber cubierto Pero vamos Ahí para pillar un respawn Y sacarte ahí Una baja múltiple Me he sacado tres Y como quien dice Sin saberme exactamente Viene el respawn Pero bueno Lo más normal es que Le sacaran en la esquina Contraria Al cuartel Aquí Hay cantidad de gente Que hay Recargamos Vamos a poner A ponerse Para la falta A la gente Me va a cubrir aquí Recargamos Intentar recuperar la vida Porque va a venir mucha gente Cabreada por ahí Me va a mover Porque como de la vuelta Me revientan O sea Como de la vuelta Por ahí Bordeando Me van a reventar Seguro La cantidad de amigos Que he hecho Vamos a quitar Aquí a este Recargamos Le he dado aquí Un poco el cadáver De alguna manera Le he reventado Por la espalda El trancecito este Me tiene contento Porque le gusta Meterse por ahí Por los recovecos Este Dame, dame Me he escrito Se me gusta Se pone Bien contento Vamos a meter Ahí Vamos a meter De aquí Estamos aquí Accedidos El respawn Aquí el tío este Que voy yo A matarle De botella Y me como aquí La minita No tiene el trancecito De No tiene el trancecito De respuesta No tiene el trancecito De respuesta De respuesta De respuesta De respuesta De respuesta De respuesta Se va aquí No No sé si ha sido Por la racha Que se ha sacado Que también Se ha cargado Ahí el radar De contraespionaje Pero no veas Manchola Hay un radar De contraespionaje Pero rico Me voy a haber llevado Bastante fácil Todo el rato Tío Va a ser muy Muy Pero muy pesado Que básicamente Pues el francés Aquí en el medio Y el otro Va a estar En el esposito ¿No? ¿No? Vamos a tener Cuidadito Un ataque Como tal El enemigo Llego muy Gilipollas Más cerco ¿No? Vamos a cargar Aquí el huevo de respuesta Que aquí los huevos De respuesta Duran Dos segundos Ah De lo de la calavera Que seguro Es un porcidente De lanzacohete Así que nada Me recuerdo Que es uno de los que me queda Porque con este arma No he desbloqueado Lo de las calaveras Todavía Así que Bastante guay Voy a disparar No tengo algo Por aquí Me ha gastado Una cantidad de balas Tío Que hasta que no me ha matado No veas Ni se ha acercado Me ha parado de disparar No he estado ahí Todas las balas Que ha podido llevarnos Hasta que me ha matado Tío O sea Un desperdicio de balas Increíble Ya digo Que bastante exagerado Hay un raro Ese francés Por ahí Que está Me lo recuerdo Todo esto Tengo que conocer Me ha quedado Lo recuerdo Ahí por delante El cuartel Está ahí Muy mal situado Vamos a bordear Está también El helicóptero Este que se está hinchando Cuando se están apareciendo Pues a voleo Prácticamente Porque está Ha muriéndolo tanta gente Que están reapareciendo Todo el rato A voleo Y al final Este tío No tiene que hasta los huevos Es que No para de estar ahí Y es que ya subió Hasta el nivel 19 y todo Que gracias a mí Prácticamente Porque tela Un grado de puntos Que se ha llevado Ahí que me la apaga OV enemigo encima OV enemigo encima Y nos matan La verdad Me he quedado también Para evitar Porque ahí ya Voy a terminar la partida Pero bueno No hemos conseguido puntuar Yo digo que a mi cuartel Me da igual Y como vaya la partida Me da exactamente igual Porque no me importa Ganar la partida O sea A mí lo importante Es avanzar en Camflajes Y todo esto Pero tela Pero joder De verdad chicos Pero bueno No está mal No está mal Nos hemos sacado Y nos cuando Con flanjes Sobre todo También de lanzacohetes Que me he hecho Destruir ahí Radares Y historias Así que vamos a ver De momento En este arma A ver Hemos conseguido Desbloquear el siguiente nivel Que no me la pelle No me digas A ver Consigue bajas Con el arma Con todo Con todo Con todos Todos los accesorios Ya de momento Va a cambiar Y eso no me mola A ver Me va a poner por aquí Caño Me va a poner esto Mismamente Va a tener los 5 accesorios Y a ver A ver Ganflaje Nos hemos sacado De lo de matar De disparos a la cabeza Y aquí De lo de matar Con una bala Así que lo que Voy a hacer Es quitarme El accesorio Y ponerme aquí El silenciador ligero Me va a quitar Lo del tema De los del cañón Así que de momento Eso lo dejamos así A ver El lanzacohete De oro No nos ha salido Pero nos han dado Por aquí Lo que sería Un camuflaje Como tal Nos han dado Por aquí Lo que sería Otro más De lo de destruir Vehículos Y tal Nos quedarían 10 De este Y de este Pues aquí seguimos Como tal Rachas de baja De apoyo Que estos son UAVs Y todo esto Nos quedarían un poquito Pero vamos El Estela Igual O sea Puede caer hoy De oro Pero vamos Pero Pero bastante Bastante fácil Puede caer De oro También Pues ya digo Que destruir Radares Y todo esto Pues O sea Es que nos pueden Destruir Todo lo que es Radares De respuesta Y todo lo que es Destruir Radares De estos personales Y tal Que eso O sea No es muy complicado Que se lo saquen Como tal Y tampoco es muy complicado Destruir Así que Conseguir un Estela P de oro Como tal En el UAV Es muy fácil Y esto es La que os digo Que en lo de los Fusiles tácticos Ya nos van cambiando La historia Porque ya sabes Que lo de la astilla Es normalmente Primero muy complicado Y luego Segundo Que nos piden Tiro lejano O sea Que ya en el momento Lo han cambiado O sea Esto Nos tienen que matar Nos tienen que pedir Matar desde la cadera Y no nos lo piden Y nos piden De matar con un tiro basta Y esto ya nos piden Lo que sería Matar con lo de Con lo de Con lo de los 5 accesorios Como tal Que va a variar Desde luego Si nos piden De lo de matar Con los 5 accesorios Imagino que nos van a pedir Matar 100 accesorios Pero no tengo muy claro Los retos que nos van a pedir Imagino que la racha de 3 Nos lo van a pedir Si o si Así que de los 5 accesorios Que De los 5 Retos que quedan Uno va a ser El de matarse 100 accesorios Y otro el de la racha de 3 Luego los otros 3 No se O sea O sea Que me pidan Matar después de De recargar O no se exactamente Lo van a pedir Claro Este reto Ya digo que es Muy sencillito Ya estamos con el silenciador Y poco más No vamos a matar Pero vamos Pero ahora va Va a variar Va a variar mucho Va a ir mucho mejor El arma Que de momento Este fusil estático La verdad que no No me disgusta De cara a lo mejor A jugar en competitivo Busca y destruir O tal No me disgusta Pero todo este arma La verdad que Muy bien A nivel de daño Habrá que ver ahora Con el Con el este Pero bueno Con el silenciador Pero no me disgusta El arma La verdad Muy precisa No va a salir de poco Así que es verdad Que pierde mucho Con el silenciador A nivel de daño Pierde Pierde una barbaridad Pero bueno Creo que Pero no nos ven Por lo menos No salimos en el mapa Pero es verdad Que se nota Que tenemos que hacer Varios impactos Para poder matar Pero bueno Pero no se nota Nada Ya se pasa Que eso No salimos en el radar Y es lo que hay Pero bueno Vamos a ver O también Que llevamos Los asesores Habrá que ir viendo También los asesores Y historias Para el arma También los asesores De los primeros Que tal Que el arma Mejorará bastante Ahora tenemos Mejor de los asesores Y tampoco Estás haciendo Mucho pasaje A los asesores Del arma Se han cargado Ahí Aquí está La parte de arriba Este viene Vino por aquí Muerto como tal Recargamos A ver Vamos a tirar Un ataque aéreo De precisión Enemigo Y lo más fácil A estar cubierto Es Una de las partes Lo que tienen Es las estructuras Pero vamos Es un mapa Que si quieren Tirarte un ataque aéreo Te lo comes O sea Miro de ahí Un paguetito Por aquí Este no se lo quiero robar A ver No será Suyo Pero también Tiene aquí Un paquete También Tiene Lo puede tirar Un paquete Como tal Porque no Los colores Tío Básico Jodido La verdad Este con el RPG ¿No? Que gracias Está ahí Enraba Persona Enemigo Quiero Descurrirlo Yo creo que lo hemos destruido Vale Sí Ahí hay Lugo a V Nos dan ahí Otro Otro camuflaje más Y ese camuflaje ha sido Del Estela P Que el Estela P Que ya veo Es por eso Sí Y eso porque No tiene autofijación Que si tuviera autofijación En esta partida Podríamos salir No podíamos sacar a ella El El Estela P Ya digo Que no se hemos quitado La parte torta Todo lo que destruirá Al final Todo lo que es El tema de De ganar Esto es Que tiene hack Ha estado fallando La parte Mejor que se te han pagué O me ha dado lag O he fallado Las balas Yo no sé exactamente Lo que ha pasado ahí Pero bueno Creo que está Aquí Este enemigo Y Ni se ha dado cuenta A él Ni me he dado cuenta A ello Creía que estaba En la parte De arriba Como tal Pero bueno Van a disparar Por aquí Hay un De retrocedo Hay uno que está disparando Así que no me voy a hacer Maldito No quiero No quiero Leaditar Vamos a mover Aquí Es palito No hay RPG Ataque aéreo De precisión Enemigo Ha cubierto Enemigo 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 Estoy ahí Nervioso A ver Es que hay tantos sujetos Y tantas movidas Tío Para encontrar el ángulo Para dispararte ahí Con el enemigo Te la Es que está todo el rato Subiendo Agachado No sé qué Que también Es una movida Estar ahí Por la parte del medio Que bueno Vamos a darme la vuelta Ya vienes Vamos con dos enemigos Por aquí Está mi compañera Ahí hace un amigo No lo quitamos Ahí mi compañero Recargamos Está mi compañera Ahí Tengo la pinta De no tener silenciador Que te cagas Está haciendo ahí Está apareciendo ahí En el radar Me está tomando A la nariz ¿Cómo tal? Y sin más Nada Duelo por aquí Pues que la han puesto A 75 Chicos Esto ya me parece Un atraso Que lo pongan A 125 Es que se me va Para pequeños O sea Esto de 24 horas Se me va Para pequeños Si me la han puesto A 125 Pues se me va A 125 También No sé Ahí Pero bueno Está A 75 Pero bueno Y lo que hay No pasa nada Lo único que dura Menos la partida Pero es que me parece Una gilipolle Eso lo prometo Chicos Pero bueno Lo que hay Así son los de Coloditi Que actualizan una cosa Para Desactualizar otra Es que Increíble Pero bueno Nada A ver que nos piden En el siguiente Consigue baja De tiro lejano Si cuantos me piden Me piden 50 O sea Que en vez de ponérmelo Aquí Me la he puesto aquí Lo que han hecho Es cambiarme Lo que sería Un reto Como tal De sitio O sea Básicamente Pero nos piden Tiro lejano Así que lo que sería Domini todo esto Bueno Vamos a poner Con los tiros lejanos Me tengo que poner Aquí el arma Con los asesorios Para todo el tema De los tiros lejanos Ya de momento La mira Bueno Vamos a poner Más mente esta Que no viene bien No vamos a poner Lo del amunicidio No vamos a poner Por aquí de ventaja Lo que serían Las balas blindadas Y no sé Que más ponerme A ver Acople Esta estabilización Del retroceso Estabilización Velocidad de movimiento Bueno Vamos a poner Más mente este Estabilización Al apuntar Velocidad de movimiento Control Del retroceso Agachado Para que la gente No va a estar Cuerpo a tierra Como tal Así que nada Aquí el cañón A ver Alcance del daño Velocidad de las balas Control Velocidad Apunta con la misma Velocidad de movimiento Este también Lo podemos poner Y Nos queda Así que podemos Asesorio Nada Este va a ser Para los tiros Lejanos Este de aquí Que está con el RPG Y este para Para el otro De momento Pues esto Pues igual Caos flag Nos han dado Que estos Hay que matar Aquí lo que sería 100 de 50 Que son unos cuantos Pero vamos 100 de 50 No es tampoco Tanto 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 Porque vayamos matando Uno 20 por partida Una cosa así Que es una cosa Que perfectamente Podemos conseguir Pues tampoco es Muy complicado Que digamos Así que nada Esperemos a ver Que tal Pero bueno Ya a ver Ya a ver Vamos aquí A armas Y vamos a ver Quitamos aquí La PS9 Que nos la vamos A quitar de en medio Y lo que vamos A hacer es Fusiles tácticos Vamos a poner El siguiente Que es La carabina MK2 Esta O lo que sea Pero bueno Ahí se queda Y de escopetas Pues nos deberíamos De quitar Dame la escopeta Porque para tenerla En una clase Nos la deberíamos De quitar Pero mira Cuarteles generales Así que bueno Pues vamos a Vamos a jugar Normal Con lo que será Con el fusil Un fusil de precisión Y ya está Ya sabes que lo que sería Dominio Punto caliente Y tal Vamos a intentar A ver si nos sacamos Los tiros lejanos Y para lo que sería Duelo por equipo Baja confirmada Cuarteles y tal Pues vamos normal Matando Y ya está Pero bueno Vamos a ver Cuartel general Que está aquí El cuartel general Como tal Y aquí están Allá al final Si son unos camperos Y unos asquerosos De la hostia Bueno No menean dos Pero me cargamos Aquí Aquí De todo No menean dos Están aquí Por la parte de la espalda No Y había uno aquí A dos metros He tratado mucho De localizar Lo que tengo que ir Haciéndome Más al respawn Es una cosa Que me faltaría Al matar No me quedan De la campeona De la parte de arriba Si me vas a estar Apuntando por este lado Pues me matas Como tu compañero Acabo de salir Y no se están disparando Ahí desde lejos Bueno Empezamos la típica partida Que se mete uno a campeona De la parte de arriba Y estoy todo el rato Mirando a ver Quien reaparece O sea Yo me puedo quedar aquí A ver quien reaparece Ahí en el otro lado Por ejemplo Como empezamos ahí A meternos en la campeada Grande No veas Y como empezamos ahí Con él No se mueve ni Dios Bueno Es el guardel también Pero bueno Desde antes Había dado cuenta De que estaba yo ahí Lo que no me esperaba Sería un volajal Así que ahí Me han echado ahí el lío En este momento Nos tiran ahí la granada Que me la han tirado Que me ha dado Hasta en la cabeza Y todo O sea Que me la han tirado Al pie Prácticamente Pero bueno Bueno Al pie no A la cabeza Me la han tirado Me han dado ahí Un buen castañoso Y creo que ya no hay Ninguno O sea A lo mejor En la parte de arriba Aquí lo que sería En el este No hay nadie Pues a neutralizar Lo que sería El El de esto Que yo creo que van a salir Por aquí Los enemigos Yo creo que van a salir Por aquí Vamos a poner Por aquí Salen aquí En la esquina Esta Me he puesto Prácticamente Los peores sitios Porque si salen Estos fraggies Pues este es uno De los peores sitios Me van a reventar No estaba No estaba bien cubierto No me esperaban que saliera Ahí en esa esquina Pero bueno Hay que ir pillando Lo que será Los respawnes De los de cuarteles En esa mapa Y luego al final Pues este está claro Que es un fallo Bastante grande Porque es uno De los peores Ángulos Si rapasen Ahí no he retirado No vale No tiene nada A ver No me viene Ninguno por aquí UAV enemigo encima UAV enemigo Yo recuerdo Que lo que describimos Son UAVs personales No UAVs Ni una vez que Pueda destruir también O sea Me valdría para Para el tema De los de las rachas Y todo esto igual Pero Paso Aquí no hay Aérea de precisión Y pepita Me van a tirar No respawn Por aquí Y no lo vemos Pues no podemos salir ¿No? Esperate Que volvemos a aparecer aquí Mirate Que no se me guíe Y la vuelva La vuelva a palmar A ver Me tomará aquí A ver Si que no tenga Alguno por delante Este es el que estaba buscando Que es un puto ampero ¿Sabes? Y ahí sigue el tío Que tan feliz que es él El de nivel 77 Este Que se me caería La cara de vergüenza Así que como es Me va a reventar Este pues va a estar aquí Pues esto no lo veo ¿No? Me voy a matar Simplemente Porque no se saque una racha Con mis Con mis bajas O sea Con mis motes Pero por aquí andará Este se lo ha cargado El compañero Que creo que no ¿Sabes lo del auto apagado De la tele? Bueno Joder Y cojo el mando sin pilas Espérate que se me apaga la tele Vamos a tumbar ¿Dónde dejó el otro mando tío? Tengo un mando sin pilas Y otro mando con pilas Ahí está Y si es gilipollas Se me coge el mando sin pilas Otro me voy a echar por ahí A ver Y nada Y murdo Cosa que lógica Pero bueno Es lo que hay Estaba otra cosa Ya sabes que me sale la pantalla Y es que si no le doy a un botón Del mando Que se me va a apagar la tele O sea Y a jugar sin ver Pues ya es la hostia Pero bueno A ver Lo metemos aquí Para la parte de la izquierda A ver ¿Qué están disparando? ¿Qué están disparando? ¿Qué están disparando? Tengo que remontar Murar ahí Murar ahí Y me va a remontar otro Pues nada Aparecemos ahora En su respawn Como tal Está aquí el compañero Vamos a rodear No viene por aquí Por delante Lo rodeamos Espero que no me esté esperando A alguien que esté por delante Aquí escondido Que es muy típico Estaba gustando para nada Como están jugando En esta partida Porque están jugando Muy como este tío No el alemán este Pues aquí ya Sabes que te vengo por delante Te espera aquí Para cruzarme contigo escondido Y al final El final que me lo saco es el que El que nos está matando Vamos a cruzar Ahora por aquí Creo por aquí Puedo recorrer O si no ya me haces la que hay Creo que hay Un radar personal Esto es lo típico De que cojo Me pongo a apuntar Y me revienta ¿No? Ahí hay un Harry Este Y a ver el Harry Que tenemos que ir a por él Para levantarle Recuerdo que son dos balas Las que aguanta Así que Una vida no me lo puedo cargar Así que dispare Me da la ayuda Me tenía que haber esperado Me tenía que haber esperado A que hicieran otra vez Que dispararan Le metieran otra bala Y ya cuando le metieran otra bala Haber disparado yo Para llevarme Un carrer destruido Pero bueno Mira lo que hay A ver este Es que es para flipar O sea Campear Esconderse Y hacer la mierda Que está haciendo Ese es el de nivel 77 No lo digo yo Pero no hay otro Que salta a gilipollas Ese es el de nivel 77 Es así de gilipollas Ese el tío Y no hay otro Tan tonto en la partida Pero bueno Que guarre tanto Como este tío Pero bueno Vamos a mover La parte de arriba No es la parte de arriba Arriba Sino por aquí Por esta parte La verdad que está Conjunido Porque tenemos La precisión No veas No veas que precisión Le tengo con el arma Y me como aquí Una granada Pero así de gratis ¿Sabes? O sea Totalmente La granada Me ha reventado Completamente Que me la han tirado Ahí Sin más ¿Sabes? O sea De gratis Totalmente Que vamos O sea Le han tirado Por tirarla O había Un compañero ahí Campeando Lo que sea Antes Pero le han tirado Que yo no sé Ni de dónde Ni de dónde Ni de dónde Ni de dónde Ni nada Estamos tomando El cuartel general Aquí tiene El cuartel general Es nuestro El cuartel general A ver Está cargando Aquí lo haces Un poco Este nos lo quitamos De en medio Vamos a cubrir Lo cargamos Me curo O me tumbo Mejor dicho Más bien que cubrirme Y este es Un UAV de respuesta Ya estaba pensando De destruir El UAV de respuesta Antes de De otra cosa Estaba ahí Super tocado de vida Te venía uno Te venía otro No podía No podía hacer más Voy a cargar Aquí el UAV de respuesta No se le da nada Ya saben Donde aparecemos nosotros Y el UAV de respuesta No me haces De la bola No le da Y nada No me dejan De destruir El UAV de respuesta A ver No salgo De otro lado Tío El UAV de respuesta Roto Y el cuartel Y esto de cuarteles Ya veo No me gusta Nada Yo lo recordaba Más chulo Y en este juego Tiene que ser Por la cantidad De gamperos que hay O yo que sé Pero esto La verdad Que a ver Me gusta Me gusta Menos Cuarteles A ver Me gusta Menos Es una Una carita No voy a negar A ver Vamos a ver En medio No voy a intentar Vamos a ser El gilipollas Del NM77 Que un paso de él No me va a disparar Como un RPG Así que mira Un paso de su culo Y ya está Una torreta Como tal ahí Que me da igual Y uno ahí En la parte de arriba Esto lo malo De que se te sube Ahí uno En la parte de arriba Y te quita Pero que bien Que bien rápido Se se ha dado cuenta De que está en la vez Ahora por ahí Un enemigo Vamos a echar a correr El enemigo este Pues Sabes Se lo ha pasado Finalmente con él Aquí con toda la racha Todo el mundo Y toda la movida Y este no va a reventar Sigo ahí En plan En modo Matar Están agachados Bueno Me estoy cubriendo mucho Están agachados Me voy a tener una De convencer mucho Desde luego La arma Con el silenciador Ha perido bastante Ahora Yo creo que le vamos a quitar El silenciador Pues yo creo que no me compensa En este mapa Estar con el silenciador Porque al final También a nivel de Respado Es una locura Y perdemos Un poquillo En el Uno contra uno Por ir con el silenciador Así que Lo voy a quitar Porque total Ahora mismo El sigilo Me da un poquito igual Así que Vamos a ir Sin el silenciador Así que Verá que se nota Se nota bastante Me quitan Me quitan Bastante daño Y también es lógico Porque si no El arma Estaría Pero más La verdad que Los uno contra uno Se nota Sobre todo A lo mejor de lejos No se nota tanto El silenciador Pero de cerca Es que se nota Que vamos a perder Un interés De daño Y ahora mismo Pues como Con todo Me interesa El hacer Dezaremos Ese daño Imposible Pero bueno También A ver que Claro A gente También a ver Que asesorio Tenemos Porque también Tenemos que Matar Con los incocesorios Y de momento Vamos a tirar Para adelante Con el silenciador Simplemente Por tener Los incocesorios Pero yo creo Que En ese lugar Se nota Por ahí Saltamos Este es el tipo Que tiene No hace En el culo Sabes Y lo que hay Voy a poner Por aquí No se me da Una espalda Al respawn Que al respawn Entre comillas Sabes Porque aquí Es un respawn Un segundo Luego cambia Vemos la locura Que hay en este mapa Vamos a pegar La que está aquí Coleando Yo creo Termina por tiempo La partida Cosa que me resulta La verdad Que bastante Digo por tiempo El 22 69 Un poco más Ya que estamos Juegos de los por equipos Pero La verdad Ir a Ir al cuartel Pero yo digo Que como paso Del objetivo Me preocupa En dominio Puntual Y tal Si que estoy Más centrado En el objetivo Y tal Pero cuartel Es que No me gusta nada La verdad Pero bueno Es lo que hay A ver Vamos a mirar Nos tiene que haber dado Seguramente Lo que sería Un flag Que nos han dado Por aquí De lo de Matar 100 más Los tiros En la casita También nos han dado Y lo de matar Con los incanciones Nos han dado aquí Unos cuantos Llevamos 34 Baja No está mal Y a ver Que nos piden En lo siguiente Que de momento Lo que nos han hecho Ya digo Es el El cambio De Lo que sería De astilla Y por Por el Caunflaje De topografía Que es verdad Que suele ser Los incocesorios Y no sé Ahí por qué Nos ponen Uno en otro Porque al final Si no me van a pedir Bueno Me dejé un poco De astilla Un poco Por Por como No Por lo que Nos pedían En 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 Las otras Armas Pero bueno Una zurdez Por aquí Un caunflaje Del este Y este Joder No va quedando Menos De este Nos queda Uno Si es que El este La pella Es que No nos queda Nada Si no nos queda Uno Nos quedan Dos caunflajes En La gran mayoría De los retos Que creo Que son tres Los que nos quedan Pendientes Así que Vamos Super fácil Pero bueno Vamos a poner Por aquí Otra vez La 14 Esta La EBR 14 Creo que se llama Y nada A matar 100 más Y Irle peleando Que ya os digo Que los tiros lejanos Lo tenemos ya controlado Y luego Lo de Lo del este Me da Punto caliente Vamos a subir Aquí a la parte de arriba Vamos a poner Mejor Este arma Que La llevamos En silenciador Y Vamos a ver Vamos a ver Ahora el objetivo Tiro lejano Nos piden 50 Que tampoco A ver Son bastantes Pero tampoco Son tantos 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 La verdad Que compara Con los otros Años Nos piden 100 veces Más Los otros Años Nos piden Ahí Lo que sería 10 A 10 A 10 Nos piden Sin cuenta Que es una Parmaridad La cantidad De tiros lejanos Que nos piden A ver Que tal va De lejos Y a ver Si de aquí Nos podemos sacar Los tiros lejanos Lo voy a probar Pero Si no A lo mejor No tenemos chance En este mapa Y Y no nos podemos sacar Los tiros lejanos Como tal En este mapa Que podría hacer Pero bueno Habría que ver No solo en un punto Habría que ver A lo mejor aquí Por ahí en medio Aquí es el mismo punto Que si se meten por ahí Puede ser el tiro lejano Yo creo que no va a haber Puede ser que no haya distancia A lo mejor Para un fusil Si Pero para Un fusil De precisión Puede ser que no Yo creo que para Un franco Tratador Yo creo que Alguien No nos va a poder sacar Pero bueno Para eso hay más Mapas también Como tal Pero Me equivoco Que voy a darle R2 En vez de darle R1 Para devolverlo Si no Me ocurre también Cuando antiguamente En este juego Por ejemplo Se jugaba A la hora de disparar L1 R1 Por ejemplo Y esto Habrán cambiado Por ejemplo Que ya veo Que ya hacen Varios Colodytis Como tal Pero bueno Que Antiguamente Era L1 R1 R1 Por lo menos Los controles Normales O sea O A si no te puedo Poner Un botón de dispara Donde te dé la La gana De matar Pero Vamos a poner Otra ahí Aquí La Insección No te voy a poner No te voy a encontrar Un botón de dispara La gana De ahí en esa distancia recuerdo que bueno es un fácil de dar a tiro lejano ahora que veo con el con el este este moto también este tiene una mala suerte en esta partida espectacular vamos a quedar aquí con la intriga toda la partida prácticamente bueno que se lee ningún tiro lejano o lo que sea tío pero en la distancia increíble a ver esto no lo quitamos no va a ser el tiro lejano pues no tenemos distancia para tiro lejano pues nada lo vamos a poner aquí esta tenemos ahí vamos a poner en sexta que tenemos el estrape nada este no me mata pues nada la cabecita que te la llevas ahí ha sido una liada y se ha puesto en sexta fantástica a lo mejor por eso no me estaba matando pues justamente está en sexta pero de ahí no tenemos distancia para para los tiro lejano es una cosa que sospechaba que podía ser pero bueno lo que hay hay otros mapas así que de momento pues bueno aprovechamos las cargas para para otras cosas y ya está no me he preocupado como tal que no que no podamos en ese sentido ganar los tiro lejano ya está vemos que hay otros mapas en los que si no los podemos sacar y ya está vamos a poner por aquí el RPG os recuerdo que todos los mapas de objetivo y todo esto tenemos que ir con el RPG tenemos que sacar bajas atacantes bajas defensivas y todo esto así que hay que meterse ahí al punto a tope esto no lo quitamos os recuerdo lo de la baja defensiva si baja satana ahora mismo no sabéis que nos piden lo que sería bajas atacantes pero bueno va variando ahí lo que sería el punto y el tema es estar cerca del punto con el RPG y ya está pero bueno va a ir saliendo tanto lo de lo de matar como lo de lo de o sea nos piden lo del reto de matar lo del reto de las bajas atacantes bajas defensivas pero vamos esto simplemente se están ahí con el juego de protección luego sobre todo la gente ahí se acumulan ahí en el en el punto valente así que es un reto que debería ser fácil y leblear lo que sería el RPG como se leblear aquí sobre todo gente por ejemplo como ese si lo vemos por ahí pasamos de ahí hay quien entrar estar constantemente en el punto o despejando el punto o defendiendo el punto pero bueno y no sé si me van a pedir bajas defensivas también esto es teoría mía vamos teoría mía no en base a los otros lanzacohetes pues teóricamente es lo que lo que no deberán de pedir o sea podría que ver pero bueno de punto lo que nos interesa es que tomen ahí los guía el 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 punto pero bueno simplemente por aquí ya no vamos a estar dando aquí en el segundo mauflajes el RPG es que la verdad que para matar personas que te está es un mejor lanzacohetes a nivel de matar de matar personas pero bueno se han tirado aquí los tumores fíjense en la historia vamos a pillar unos cuantas pesos porque ya sabes que estará en el punto que estoy hablando de estar ahí en el punto pero después de esto vamos a ver pues llegamos metemos ahí con el RPG y ya está o sea estuvo lo tenemos bastante fácil o sea ahí con el RPG no hace falta ni ver llegamos y pa vamos a recargar a cambio hay el punto caliente nos ponemos ahí el UAV ahí hay una pone de arriba más gente por ahí no 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 salimos ya había ahí una mano derecha tenemos que haber despejado el respawn pero bueno vamos a ir al punto valiente estaría ahí en la torre esta nos cargamos como tal que no nos dan ni baja ofensiva ni nada que le se dispara un poquito por inercia como tal en este punto que no me acuerdo como te subía esto tal a ver no me acuerdo como te subía esto ¿podría subir esto para mí? creo que sí ¿no? vamos a levantarnos a este punto no es el mejor a lo mejor para para aguantar como tal entra por ahí esto y creo que le he hecho impacto a alguno ha muerto no no es el hecho impacto vale vamos a ir al siguiente punto que es el mejor ese no me ha hecho para nada nos falta ahí el otro y nos mete la cabecita ¿no? que guay a ver si se consigue meter en el punto hay que meter otro para la izquierda si no aparecemos y pasamos de ellos a ver si cuela pero no no ha colado me la dice me la reventa yo soy que solo tiene dos balas el RPG y no me la quiero jugar como tal a lo que sería a a a disparar sin ver a los enemigos en por si que no lo puedo el tema es que dispersionamos un montón de balas en el tanto tenemos otra gente que proteger hay una en la parte de arriba nos están empezando a controlar completamente el punto están empezando a ser bastante lido en la parte de arriba y under no 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 el punto vamos a entrar el punto y lo que están matando que están sacando montor hace de raza ahora mismo está aquí mi compañero Prácticamente me voy a poner yo por aquí A ver si me puedo esconder por aquí Por algún sitio Porque a mí no nos interesa que tomen el punto Porque no se ha sido desbloqueado De la paja defensiva Lo quitamos Y hay otro, me lo he quitado sin querer Se ha disparado a uno, ha explotado Y el otro que entraba, me lo quitaba ahí Un poco por un La granada que es que está en el punto Sin explico No te paran de tirar la granada No te paran de venir gente ahí con RPG Es historia, así es que es morir A ver si no viene alguno por el otro lado Que me da a mí que Que han cambiado el punto y están en el otro punto Vamos aquí Creo que ha sido la granada lo que me ha matado He tomado el punto pero me he roto las piernas La verdad que salto ahí como si tal cosa A ver Tendón B Muere Y RPG que fallamos Bueno Aquí conjunto de fallos grandes Tiramos aquí el humo Vamos, tiran ahí el humo Y este es alguien más caído Que no vea Ahí me ha desorientado mucho Me ha desorientado mucho Me ha desorientado mucho Impacto directo Ese no está daño ahí el RPG Y los impactos directos hay que tener cuidado Este que viene es aquí Así que nada, otro impacto directo Recuro que también tenemos que matar con el RPG Así que también me ha interesado También me ha interesado También me ha interesado matar con el Poner el RPG Vamos a ver Cargamos Y hay una ahí en la quinta Que lo tengo que haber cargado también Vamos a ponerle el punto caliente Y luego el punto caliente Ahí va a empezar a memorizar Donde está Y donde van saliendo Pero bueno, Movistar y el otro Ahí está ahí Lo quitamos del medio A ver Vamos a meterse aquí Otro que otro al punto Y nos lo quitamos del medio Nos esperamos aquí Y otro que se va a meter al punto Como que lo quiera, venga Que está en blanco Si es que Tenta mucho No se va a meter nada Y nada Y es que me ha pasado Me ha pasado la sala Por esperar a ella Por estar campeando Es el que más me ha molado Porque es muy fácil Disparar lo que no está Vamos por fuera Pues es muy fácil Disparar con el RPG Y tal Ya Y hacemos con ese genito Lo mismo En el otro lado Pero bueno A ver Vamos a poner ahí El RPG Y no en el un muy todo Podemos disparar O sea Yo creo que Aunque con cualquiera O sea El mundo te evita disparar Pero aquí es que Me llevo bajando Con el RPG Por el año Lo hacemos Pero bueno Con otras armas Tenemos que disparar Un pollo Más como tal La voleo Vamos a reventar los más lógicos que lo tiran en el punto también hay fallo mío no lo podían tirar en el punto he muerto ahí por un fusil táctico que nos pueden tirar perfectamente ahí el misil en el punto lo malo es que aquí tampoco puedes esconderte como tal es que al final te tiran un misil ya no sé que te pillen que estés en el medio es que prácticamente la palma y está ahí con el fusil táctico flipa se ha hinchado pero bueno a ver cuánto vamos a usar el RPG sobre todo a ver si hemos desbloqueado lo que sería el siguiente reto de las bajas defensivas a ver qué tal hemos desbloqueado aquí no sé qué movida o no sé están para atrás lo mejor es que nos va a tocar otra vez reiniciar el juego o toda la movida porque ya me tocaría mucho el andar y se tiene que reiniciar el juego como me vuelva a tocar cerrar la aplicación y volver a meterme es para hostear la cabeza de los decolodities de verdad y me va a tocar otra vez salirme y volver a meterme como si lo hubiera no me va a conectar me va a dar fallo y esto me toca las narices porque ya son varias veces las que me pasan ya son varias veces las que me pasan el día de hoy no mira recuperando perfil en línea si me pone recuperando perfil en línea ya nos metemos a jugar pero bueno aquí os recuerdo que esto va a ser el modo competitivo creo el del arranque creo que va a ser pero bueno a ver vamos a mirar aquí el lanzacohetes y a ver en bueno vamos a meternos a jugar mientras que nos va buscando lo que sería partida vamos a mirar aquí el lanzacohetes a ver como lo llevamos sobre todo a ver el siguiente reto a ver nos piden aquí bajas defensivas ¿no? como tal y a ver y este que nos pide destruir rachas aéreas que era más o menos lo que me podía esperar lo de las bajas atacantes y este lo de matar no me gusta que nos pidan rachas aéreas porque esto pues nos va a tocar pues disparar también vamos destruir todo lo que es temarradores personales y tal pero son lanzacohetes es normal que nos pidan lo que sería rachas como tal pero bueno es lo que hay pero vamos mejor de bueno no tiene auto fijado como tal pero bueno o sea son cosas al final que te tienen que pedir con un lanzacohetes pues si no que me lo vas a pedir con este arma o sea que es lo que es pero bueno venga poco a poco agarre personal aquí a ver a ver si se queda aquí topado y se mueve para otro lado no se que tal pues ahí es un bombazo y tenemos aquí el guapo de respuesta y típica partida que ya tienen aquí todas las rachas y nos han metido aquí a que pillemos porque flipo partida empezada y como siempre partida empezada en la que tienen las rachas y aquí a putearnos no ha salido la bala se conoce que falla la bala que tal no le ha salido la bala a lo mejor porque como yo creo que estoy horrada o sea si me llegas a decir un drone personal te digo pues a lo mejor ha fallado la bala o se ha movido lo que sea pero un radar de estos personales es súper sencillito como tal bueno es un radar de estos de respuesta o sea al final se queda quieto ahí en el medio es más circular el punto de mira de este RPG es circular o sea que es facilísimo vamos a ver cuál es la próxima ubicación vamos a seguir andando la vuelta está aquí esta parte en el medio los enemigos cargamos que como estoy ahí recargan y todo esto que ya saben no hay un drone no hay un drone o no no hay un drone ataque aéreo cargamos y este y lo vamos a petar luego también como tengo que estar en esa parte agachado sí o sí pues si no me ve en la cabeza no me dejan avanzar lo primero que se te ve en la cabeza y no me termina de volar mucho pero bueno a ver aquí en el este que creo que hay alguno hay alguno que se ha metido por aquí caminando pero se la han cargado ¿no? vale vamos a tomar ahí aquí el este y no vamos a salir aquí o teóricamente no deberán de salir aquí si destruyen ahí el este por ahí en cierta antáctica aquí ve la parte de atrás no hay una salida aquí no sé dónde habrán salido los enemigos me tiro ahí la parte de la derecha no sé pero bueno UAV de respuesta no sé dónde lo habrán de respuesta teóricamente será el respawn pero yo creo que no sé si no creo pero bueno porque a lo mejor como estaba ya apuntando tampoco son los de color duty y tampoco me van a poner a aparecer ahí a 7000 tíos en la mina a ver me van a picar lo que sería la gente cosa que que lógica pero bueno me van aquí por la parte de arriba y no lo tengo por la parte de la espalda el que me ha acabado de cargar ¿no? mira me van a reventar otra vez no hay el EGOS y luego también aquí llevar el traje de los EGOS habrá 80.000 porque es la novedad no sé qué nada no bueno no me van a reventar ahí en el RPG no me van a ir viniendo por ahí pero ahora aquí este este vamos a avanzar está aquí la esquina como el de hace un par de partidas de nivel 77 estaba ahí en la esquina metiéndonos en la campaña pero bueno un radar de contraespionaje nos quitamos que tiene que quedar poquísimo para gastarnos el Estela AP de oro nuestro ramo de contraespionaje a ver ahí recaramos mira donde esto se nota al personal ahí luego voy a reventar es más fácil y solo tenemos una bala que falle no me cargue ahí es nada personal pero bueno vamos a reventar y ya está si no te va a dar y llevamos creo que 4 o 5 una cosa así a ver vamos a rodear están ahí en el cuartel me imagino hay aquí un enemigo es el de WFC y me tiene a esa lana eso porque voy yo con un arma con silenciador por ahí con lo de los inconcesorios que lo que voy a es que claro lo tengo bueno vamos a vamos a ir así porque claro el RPG lo tengo que tener también en alguna clase que ahora ahora veré me tengo que hacer una clase con el RPG pero bueno porque la que voy sin el silenciador me va a meter con la mano yo creo al final lo que sería en este mapa el silenciador es que es una estupidez o sea lo mejor es ir sin silenciador para hacer el máximo daño imposible así me va a quitar me va a quitar el silenciador como tal y me va a poner otra que si le tengo un silenciador vamos aquí a este recargamos no sabía yo que alguno iba a aparecer por aquí y sale el WFC este tío que es un pesado pero pesado no me para no me para de matar el pavo llevo el rato campeando y no veas es que lo único que hace aparece y se queda así quieto apuntando pero bueno no hay que destruir Harry os recuerdo que lo que me piden ahora es destruir rasta la polla así que si sacan el Harry lo podría destruir también que no se le da la polla así que me da exactamente igual valleros ni se mueven nos están empezando a pillar respawn empezando a pillar respawn si luego se me hagan el Harry no se cuantos de ellos no tengo la tecnología pero valleros no se me hagan lo de si no me hagan el fiar el no me va a Vitor pero bueno no sabes que la costumbre encima el mapa de Moodle Warfare 2 pues se me va a la cabeza llamarlo Harry no hay por aquí ninguno por la espalda no sé si me lo tiraban encima ahora o lo tiraban en el objetivo no hay ninguno por aquí me voy a ver aquí el un guardia que le van a neutralizar y puede ser que le van a neutralizar o estaba aquí escondido este pavo también puede ser puede ser tampoco me la voy a jugar mucho pero puede ser que ha salido ahí otro a V de respuesta estamos listando a V de respuesta es que les encanta a los de la otra partida les encanta alguna vez tenemos que fallar contra un V de respuesta y otra vez venga a ver ahora ya se filipolla si no se dispara una lanza cohetes a ver hay que apuntar o tiene hack o yo me he vuelto pisco a ver chicos que es una V de respuesta que se queda aquí se mueve un pelín pero hay que ser gilipollas para fallar tres balas seguidas es lo que hay hay que hacer un paquete las balas que fallo yo como tal hace bastante paquete es lo que hay es lo típico que fallas una vez y fallas otra y otra y otra en cadenas hay unos fondos fallos espero que no vuelva a desperdiciar hay balas de lanza cohetes por lo menos contra uno a V de respuesta se queda quieto y es de lo más fácil de destruir del juego tío es que es increíble pero bueno encima de tres es que encima es que ahí ha sido azul de verdad esto no va a reventar el elogos este que baliza el pavo de verdad chicos que baliza el pavo la campeadita que se ha metido y el posaco que nos ha dado la partida que encima me ha puesto lo que queda es que ayer se estaba sacando los uavos de respuesta y todo esto eso lo de los uavos de respuesta es muy de guarro y vamos y le cuadra y cuadra mucho la verdad con como estaba jugando pero bueno nada chicos a ver que tal pues nos han dado un montonazo de camuflajes de lanzacohetes me ha andado por aquí este que ya lo tengo terminado este también y solo nos quedaría uno para conseguir este la pena que sería este camuflaje como tal nos han dado uno y que nos faltaría destruye o sea destruirse y rachas aéreas o sea con destruirse y radares conseguimos el estela de oro a ver y esto es lo que hemos quedado que me voy a poner por aquí a ver armamento tomo la carabina de este lo que voy a hacer es me voy a poner por aquí me voy a quitar el estela me voy a poner el RPG y aquí lo que voy a hacer es me voy a poner el estela y ya está y esta clase no vamos a poner la tercera carabina y ya está porque prefiero ir sin lo que sería sin asesorios y ya está bueno espérate vamos a poner por aquí vamos a mirar primero la carabina a ver que bueno no me da tiempo a ver que que reto nos han dado que a lo mejor hemos desbloqueado también alguno aparte de que tenemos que seguir con lo de matar con los 5 asesorios a lo mejor hemos desbloqueado alguno que tengo curiosidad por a ver que me piden porque la verdad me imaginaba que me había pedido exactamente lo que me pedía con un con un fusil de asalto pero pero bueno lo monto por lo menos me están cambiando lo que serán los retos de sitio menos quitándole matar de una bala que me han quitado lo de matar desde la cadera que puede ser que me lo pidan más para adelante la parte de arriba me acuerdo ahora lo del tema de los tiroles así que nada vamos aquí bueno es verdad que hemos quedado y no me puedo sacar los tiros lejanos con este arma que se me va la cabeza veo dominio y digo ya está tiro lejano es como normalmente cuando me salto normalmente los tiro lejanos y ya sabéis que no tenemos distancia en este mapa para los tiros lejanos con este con este arma ni con un fusil de asalto ni nada de esto se ha metido por aquí el otro se ha metido por aquí a ver y ya sabemos donde van a estar todos nos ha apuntado ahí que nos estamos con un pedito y no me ha venido por la cola alguno me he tenido que dejar no puedo estar ahí a los dos sitios hay que quitarse a los detrás del contenedor porque como no se me hace nada la vuelta se nos va a liar no se lo quita nos disparan también de la izquierda es que como no empecemos a rodear por aquí nos quitamos aquí el saco se nos va a liar pero con un fusil quitamos aquí este no se me hace nada hay que intentar rodear por donde estoy rodeando yo porque como no rodeo mejor ahí estar rodeando también por el otro lado aquí aparezco el muerto así que me han puesto delante del que me ha disparado y se me ha ido con un arma de estas que ha matado a la bala es que ahí me han hecho una vendida pero increíble vamos a meter por aquí es que como no me ayudan a rodear es que es imposible o sea no puedo mirar a la derecha y a la izquierda a la misma vez vamos a quitar el respawn cosa que me podía esperar nos están matando una mierda y nos están tomando de fondo y nos quitan esa dirección de cabeza recuperándose que ha mirado por aquí tiene que haber aquí enemigos que no tiene aquí este ha desaparecido como tal así que lo quitamos del medio y esto se me ha tomado el lío como tal recalamos como se ha visto está ahí cubierto no vamos a estar para atrás encima tengo ya 10 balas es que también este arma se le va la bala pero a una velocidad increíble vamos por ahí no vamos a mover vamos a recarar al final me van a intentar reventar a ver no hay un control monotón para darle una mierda vamos a mover porque por aquí parece ser que no viene ninguno están haciendo lo mismo que mis compañeros en el cual no tenemos Charlie esto es mi soltera porque no tengo radar o sea este debería de mirar el minimapa y enterarse de que hay un enemigo por aquí como este que se acaba de dar la vuelta porque a ver es lo lógico bueno recargamos este muerto me viene uno por ahí y ya tenemos aquí Charlie ¿no? lo menos el respawn va intentando sobre ahí Charlie no lo he visto aquí con nuestra amiga tomamos Charlie lo normal lo normal es que esperamos alfa ¿no? lo tenemos como tal pero tampoco lo tenemos muy controlado no van a intentar ahí tomar alfa yo creo que lo van a conseguir vamos a rodearse no siempre ya sabes que yo soy del que está en el equipo que se lo tengo a bajar no solo se lo dejo así cargamos creo que no se han traído por ahí que no mal que no se ha dado cuenta que he estado ya aquí ya pase por aquí delante uno o yo que sé pegamos que nadie ven tanto no va a ser que les pase algo ahí a los compañeros pero bueno nos rodeamos recargamos y nos han tirado aquí porque está muerto está muerto y tienen dos objetivos seguid atacando entonces ahí vamos a salir a levantar vamos a intentar que aquí ahí viene la parte de arriba aparecen aquí los compañeros por lo tanto ellos van a empezar a aparecer en Charlie así que vamos a poner aquí en el momento de venir a tomar Charlie pues le sentamos a reventar pero ponen a aparecer a uno delante según más somos decimos estar mirando aquí al rico rico este tenemos alfa vamos a salir yo veo Charlie aquí no me iba por aquí también muerto a ver si son capaces de tomar a Charlie no, no está en granada cegadora pero no hay Charlie y hemos perdido alfa será por la defensa que he hecho yo de Charlie pues no la da igual que hubiéramos perdido como tal alfa hemos salido perdidos porque al final el caso es que Charlie lo tenemos casi neutralizado o sea que un poco más y nos quedamos sin más llegar a ver intentar tomar ahí bravo aquí se busca en base vamos a ir alfa que uno intentando tomar alfa en este momento lo esperamos recuperadlos no viene no viene uno por ahí este vamos a mover por ahí aquí granada cegadora y antes de eso había visto aquí tres pavos por lo menos y este alguno me ha tenido que ver aparte de que ha tirado la granada cegadora le ha tenido que hacer impacto o sea que no hay más aquí alfa está tomando como tal y ahora es normal que no viene por aquí alguno redando vamos a cubrir recupera la vida aquí delante tiene que haber algo aquí el enemigo está en Charlie vamos atención me ha muerto volvemos para repostar esta gente me gusta meterme por aquí por este lado me gusta ir del otro lado no hace que nada vamos a ir aquí por el lado de la izquierda aunque es un mapa que al final tiene su distancia tampoco está en la corta distancia como podría ser simplemente voy aquí voy a estar recuperándome la vida aquí delante vamos a ir un pelín y lo quitamos de en medio vamos a ir a ver vamos a ver vamos por ahí vamos lo que voy a hacer es utilizarlo pero está muy concurrido vamos vamos a ver el helicóptero Me voy a poner el grito, me voy a poner el grito y me voy a echar con el grito. Me voy a poner el grito, me voy a poner el grito y me voy a poner el grito. Aunque lo malo es que no me habría dado tiempo a aprovecharlo. Si me llevo a poner el Vítor y reviento y me llevo a subir a la torre o lo que sea. La única manera habría sido ponerme el Vítor y que hubiera reventado el Vítor. Aprovechar, subir ahí arriba de la torre, tumbarme y sacarme el helicóptero y ponerme a matar con el helicóptero. Yo creo que entre lo que ha matado el Vítor y el helicóptero y un poco que hubiera matado yo, yo creo que otro Vítor nos podríamos haber sacado. Pero bueno, no ha estado mal, la verdad. No ha estado mal ahí la rastita. Y una pena no haberlo podido aprovechar ahí al final. Pero bueno, a ver cuántos haunflages tenemos. Nos han dado sobre todo primero otro más, que este le consigue bajas con el arma estando apoyado. Que es verdad que no lo pedían anteriormente. No me ha apoyado, por lo tanto, no mataba a ninguno estando apoyado. Que es una cosa que tenemos que empezar a hacer a partir de ahora. Nos han dado otro de lo de matar, de lo de los tres a la cabeza igual nos han dado otro. Y de lo de matar con lo de los 5-6-0 nos han dado aquí un par de esto. Pero bueno, es verdad que ahora tenemos que matar estando apoyado. Tío, es que es una paliza. Lo de matar estando apoyado es que no me gusta nada. Y a ver, y este sin más, ¿no? Creo que no hemos destruido ningún radar ni nada de esto. Así que seguimos. Tengo que destruir, sí. Tenemos que destruir todavía 6 radares como tal. Así que nada. Pero joder, tío, que paliza lo de matar estando apoyado, tío. Y lo que hay. Pero bueno, venga. Que para el siguiente no estoy a punto de aliente. Así que ya sabéis que ahora lo que vamos a hacer es ir con el RPG. Ya sabéis que nos tenemos que sacar lo del reto de lo de matar, lo de las bajas atacantes y lo de las bajas defensivas. Ahí con el RPG. Así que veremos. Pero bueno, poco a poco. Y a ver qué tal. Que lo del RPG igual nos lo vamos a quitar de en medio. Pero vamos. O sea, no nos tiene que dar mucho por saco. Y nos ponemos aquí el RPG. Y encima llevamos el fusil este táctico. Que no sé si es el segundo o el tercero. Pero este va a haber que sacarlo también de oro. Que tiene, no sé. Tiene pinta como de escopeta estando. Pero bueno. A ver. Aquí un RPG. Ya sabéis que no se ha desbloqueado ahí el punto. Que de momento hay que estar intentando despejarlo. Como defenderlo con el RPG. Así que nada. Ya sabéis que las bajas defensivas no las sacan. No la dan. Cuando está el punto como tal tomado. Y la baja defensiva no la sacamos. Cuando lo tenemos. No sé si no está en posición. Así que me interesa tanto que esté tomado el punto. Como que lo tengamos. No sé si lo tomado. Pero bueno. Vamos a ver. Si no hay alguno. Si no se puede. No hay algún otro. A ver. Vamos a la bala. A ver. Vamos a meter a mí. Este me lo quitamos de en medio. Ahora ni baja defensiva. Ni baja atacantes. Ah flipante. Me recupero la vida. Me van a tocar como tal. Me van a disparar por la espalda. Lo más normal es que te me van por delante. No van a venir por la espalda. Este me lo quitamos de en medio. Vamos a ir con este. Como tal que va a bala a bala. Esto es lo más parecido a un sniper. Con mira metálica. Que hay. Lo vamos a la bala. Menudo fusil táctico. Que no se espera. Menudo fusil táctico de mierda. Que no se espera en un futuro. Es que es como un sniper. Con lo que será. Con mira metálica. Menuda mierda de armas. Que no se espera en un futuro. Yo veo los fusiles tácticos. A mí ya sabes que no me gustan. Yo lo que hay. Pero bueno. No es de. No es de las mejores. Antes de poner un fusil táctico. La verdad que. Prefiero poner menos. Están operados con mira metálica. O una cosa de estas. A ver. Que lo que hay. Pero bueno. Los fusiles tácticos. La verdad que son bastante. Bastante mierda. Pero bueno. Está haciendo aquí una partida. De no dejar meterse al punto caliente. A nadie. Ni a mí. Ni se mete en ello. Ni nada. Y esto no me interesa. Pero bueno. Están aquí la gente campeando. A ver quién entra. A ver quién se mete en el punto. Ni se mete. Ni me meto yo. Ni se mete nadie. Y nada. Y hay aquí uno que esté para llegar. Y ir a su puta casa. Y os tierre en la cabeza. Campeando ahí con el francotregador. Y ahora mismo nos está puteando. Completamente la partida. El subnormal. Pero bueno. Lo que hay. Vamos a poner menos el punto caliente. Seguimos aquí muriendo. Que están campeando. No se mete ni Dios al punto. Tío. Flipando. Y están ahí. Que no se meten al punto. O sea. Ninguno. Es increíble. Vamos a entrar aquí en el punto. Ahí uno con el francotregador. Lo meten hasta el huevo. Me está dando. La puta partida. El del francotregador. A ver. Vamos a seguir abajo ofensivo. Que no hace falta que le da. Aunque sepa que se ha metido ahí en el recoveco. Tenemos aquí. Vamos a ir entrando. Un partido en el euro. Así que no hay queriegar. Vamos a salir. No hay que tirar. No hay que sacar la vida del medio. Vamos a ir. Por lo menos. Vamos a sacar. Preparados. Nos vamos a poner el valor. Para dar personal enemigo. ninguno de los enemigos, me parece una actitud absurda por parte de los enemigos porque es que para eso, bueno, aquí al final no se ha elegido jugar puntualmente pero bueno, lo que hay que no se meta a nadie, tío, es que es un poco sueno vamos a disparar, están ahí todo el rato disparando desde lejos en plan ahí a... para que, están tirando tampoco granada ni estirado este, eso es muy claro que no están tirando aquí a la 10 así que no, tengo que disparar con el rpg y está ahí cubierto y vengo a vengo otro por ahí este, no ha muerto que no sabe ni bien ni que me va a muerto tenemos un bombazo que es que no estaba en el punto yo me he cargado creo que a los del punto, ¿no? yo creo que sí está ahí disputado, perdón, otra vez en el punto vamos a abrir otra vez que me disparan vale, estamos aquí en el punto y se nos ha colado ahí un enemigo que mi compañero está mirando hacia el lado del enemigo tío no te das cuenta, ¿en serio? o sea, es que es increíble es increíble vale, aquí estoy pillando un montonazo tío voy con el rpg y lo poco puede hacer tenemos dos balas este no lo quitamos baja ofensiva y que tardamos en disparar a uno o sea, no es... vale, como nos tenemos que seguir mandando bajas ofensivas como defensivas tenemos que meternos a punto así que no es más para ir sacándonos de una y de otra si fuera una sola ofensiva pues le dejaba que tomaran el punto y me ponía a disparar desde lejos que es lo que tenemos que hacer también vamos aquí al punto uno de los compañeros están accionados como el culo, eh no están ayudando ni nada porque nos está reventando el enemigo pero exagerado, eh exagerado vamos a hacer un cuarto vamos a hacer el punto con la tensión de gasolina porque ya digo que los puntos no me... no me los siguen gracias a mi el pesado del tanto tirador vamos por aquí a ver si nos sacamos a ver si nos asomo a alguien puede venir por la espalda pero vamos nos pueden tirar una granada el que se asome por aquí le va a meter en el cintelmato y le va a hacer la rachita hacemos impacto que luego también la cantidad de impactos que me están haciendo en estas partidas que no se lo creen ni yo entonces una cantidad de impactos el RPG pero espectacular es que entre eso y recarga bala a bala ya me contaréis que arma recarga bala a bala que no se me escopeta es que es una mierda de arma pero espectacular va a ver si me estoy tirando en el cintelmato se me meten uno por aquí esta es la parte de abajo no pasan del bundo tío están tomando ahí posición está activada es que está haciendo la vasera me meto otra ahí este se da ahí me metenlos en la campeona que son guarisimos los de la otra partida pero guarisimos se dedican a meterse en la esquina en otra y no se mueven una mierda Vamos a reventar ahí el otro, no se ha metido por ahí por la parte de la izquierda Está aquí, está ahí al final Lo que voy a hacer es un campero, tío Joder, es que me tiene una fiesta de la red, no sé Lo que he visto es que campean, es que deberían de quitarle a los compañeros, tío Hay uno con el francotirador, por ejemplo, que tiene el arma de oro No sé cómo te habrá sacado el francotirador de oro Pero bueno, desde luego Muy bueno con los snipers, no es que sea Pero bueno, hay gente aquí A ver Aparece mucha gente que está aumentando Y es que todo el rato murió, 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 murió Estamos haciendo una partida, tío Qué hostias, eh Y aquí en todo el medio, que estoy más vendido, que nada, no Hay una de aquí, hay una de aquí Hay una de aquí En el recoveco lo podíamos ver y desde el otro lado Tienen distancia, para reventar No hay el tambor en el sitio de detrás Quitamos ahí a uno Nos hemos quitado ahí un par Un pacto directo Nos hemos quitado ahí un par Un pacto directo Un pacto directo Nos lo quitamos de en medio también Preparados, nos vamos a poner en marcha Enemigos, los contemos No hay un pacto directo Alimentando, el de nivel 72 No hay un camperito Aquí está la partida, eh Yo como es que se da con el RPG Pero vamos, una mierda de partida Sobre todo el del nivel 72 Es un campero de la hostia, tío Y no veas que pariso para entrar al punto, tío O sea, es que nadie se metía Todo Dios estaba ahí Mirando a ver quién entraba al punto Y es una partida que Justamente, basta que te pongas A sacarte los de las bajas Atacantes defensivas y tal Para que se pongan la gente en esa actitud Que es que lo que me interesaba Era poder meterme al punto Que se metieran los enemigos al punto, tío Ya han hecho lo contrario, tío Es que yo y mi suerte, de verdad Pero bueno, nada Vamos a ver aquí el RPG A ver cuántos cauflajes nos hemos sacado Que yo creo que lo hemos leveleado Y hemos desbloqueado incluso A lo mejor hasta algún cauflaje como tal Pero bueno, de lo de matar nos han dado uno De lo de bajas ahí atacantes nos han dado dos De lo de bajas defensivas también nos han dado por aquí dos Y nos han dado por aquí otro nivel más A ver, destruye rachas de bajas de vehículos terrestres O sea, me van a pedir lo mismo que con el resto de lanzacovete, yo creo Yo creo, a no ser que me pidan rachas de tres Si es alguna cosa así extraña Yo creo que nos van a pedir lo mismo que con el resto de lanzacovete Que va a ser básicamente para destruir rachas aéreas Rachas terrestres, equipamiento enemigo y demás Pero bueno, ya os digo que no nos debería dar mucho por saco Lo que sería este RPG Lo que más me preocupa es el York Este, que es el que nos puede dar por saco Pero bueno, como digo chicos Vamos a terminar por aquí lo que sería el capítulo Capítulo cuanto menos productivo Que ya sabéis que hemos conseguido lo que sería los infusiles de lo que será de platino Que ya era ahora, la verdad Que ya sabéis que era la primera clase que me quería sacar de platino del juego Y al final me saqué las armas cuerpo a cuerpo Me he ido sacando las escopetas Y hemos ido dejando ahí de lado los tiros lejanos Y al final por fin me he conseguido sacar lo que sería aquí Lo que sería esta clase de platino Normalmente la primera que nos sacamos de platino, de diamante como tal Y nada, y otro año más que tenemos los infusiles como tal de lo que será de platino Que lo suyo nos ha costado, que como digo 6 armas Ha habido que matar mucho, ha habido que sacarse muchos tiros lejanos Pero bueno, una clase más que nos conseguimos sacar de platino Nos quedan todavía pendientes unas cuantas Ya sabéis que todas las armas principales O sea, nos quedan unas cuantas armas principales Y las armas secundarias son 3 Pero todavía nos quedarían unas cuantas cosas como tal Imagino que para el siguiente episodio nos sacaremos lo que sería el Estela P de oro Y seguiremos avanzando con lo que será con el primero de los fusiles tácticos como tal Pero bueno, como digo chicos, espero que os haya gustado lo que sería el streaming y el capítulo Y nos vemos en el siguiente, así que nada, adiós Adiós